Así, al número uno al que le di de comer, así como el flaco Espineta, una noche le di de comer a Bowie. ¡Uh! Pero Bowie, Eric Clapton, Nicholson, De Niro. ¡Qué grosso! Hicimos... No, no, fue un restaurante que se puso muy de moda, muy de moda. Esta es una conversación con Fernando Troca. Fernando es un chef argentino con más de 30 años de experiencia en la gastronomía. Es propietario de Restaurants en Londres, Dubái, Los Hamptoms, Miami, Uruguay y Argentina. En esta conversación descubrirás cómo se formó la gastronomía junto al Gato Dumas y Francis Malman, sus principales mentores. Hablamos sobre el negocio de sus Restaurants, su opinión acerca de las principales guías gastronómicas y hasta nos reveló qué es lo que busca un comensal tan exótico como el de Dubái. Este es el Luten Podcast y es presentado a ustedes gracias a nuestros sponsors que podrán encontrar en la descripción de este programa. Ahora con ustedes, Fernando Troca. Uno de mis hobbies es la pintura. Pinto con acuarelas. ¿Mirá? Es una terapia, yo la llamaría, la llamo terapia más que hobby. Una terapia picante. Una terapia picante. O sea, llegamos acá y estabas pintando, ¿no? Ya estabas en ese... No, no estaba pintando cuando llegaron, pero estaba por. Me había preparado ya no tenía un papel, estaba listo. Con todo el equipamiento, seguí una hora armando todo. Pero bueno, te vamos a introducir un poco lo que es este podcast que hacemos acá con Alan, que es más bien un podcast más panaderil, digamos. Está dentro de la gastronomía, es más panaderil. O sea, venimos entrevistando más que nada a panaderos, pero nos pareció interesantísimo la oportunidad que nos diste de hacerte una entrevista acá en Londres. Justo vas a tener la apertura ahora de un nuevo restaurante acá mismo de Mostrador. Y bueno, antes que nada, entonces, para meternos un poco en el tema de las harinas, te querés hacer una pregunta. ¿Tu visión o qué es lo que sentimos por el pan? ¿Cómo ves el pan? O si alguna vez te pusiste a hacer pan también. Sé que te gusta porque durante la pandemia hubo intercambios que hicimos así con taxis y remisos, porque no había contacto y le enviaba de contrabando panes a la casa. Que después nos contás. Pero digo, quería que nos contás un poco vos y el pan. Hice pan en algún momento de mi vida, sobre todo ya cuando empecé a trabajar profesionalmente en la cocina. Creo que como muchos de los que empezamos, lo primero antes por ahí de hacer pan era pizza. Pero no, no soy panadero, no soy un buen panadero. ¿Pero sentís algo, una pasión por el pan o no? Me encanta. ¿Qué te llamas? Me encanta. Ya en este momento de mi vida trato de mantenerme lo más alejado posible del pan. Pero me encanta. Soy fanático. Me gusta el pan. Me gusta, bueno, lo sabes mejor que yo. En los últimos años el pan se convirtió y se fue convirtiendo en algo mucho más potente. Un poco pasó creo que en muchos rubros. Pero como que la gente hoy, vos hablas de una masa madre y mucha gente ya sabe lo que es una masa madre. Hace 15 años masa madre, o sea, yo por ahí no sabía ni lo que era una masa madre. Pero no me considero bueno. Yo creo que como todo, en un momento la cocina, cuando yo empecé, el cocinero hacía todo. Este, digamos, el cocinero era el que armaba la carta y vos hacías las entradas y hacías tus platos principales y también te ocupabas de armar la carta de postres. Hoy, digamos, yo empecé haciendo postres. Empecé haciendo la repostería en el primer restaurante donde trabajé. Y hoy pienso que ya eso, yo ya no me meto. O sea, los postres hoy los hacen los pasteleros. O sea, podrías haber sido pastelero. Podría, sí, podría. Empecé, empecé, mi primer trabajo fue haciendo entradas y postres en un restaurante. Y lo mismo siento con el pan, digamos. Por ahí, si me pongo y sigo una receta y te sigo a vos en un video, bueno, hago un pan. Puedo hacerlo. Pero definitivamente no tengo la mano para eso, no conecto con eso porque hago otras cosas. ¿Y qué lugar le das al pan en tus restaurantes? No, muy importante. Si podemos, depende de dónde, tratamos de hacer el pan en el restaurante. Acá en Londres, en Sucre, empezamos comprándole el pan acá a alguien que hace muy buenos panes y ahora lo hacemos nosotros. O sea, pero si no, también buscas a la persona idónea para que lo haga. Totalmente, me encanta. Lo delegás, pero con el... Me gusta que el pan lo podamos hacer nosotros. Y la pastelería también, supongo. Y la pastelería también, ya, sí. Bueno, en este podcast lo que generalmente hacemos, recién queríamos arrancar con el tema del pan, porque bueno, es la temática principal, es seguir una línea cronológica de la historia del invitado. Entonces, la mejor forma de arrancar es preguntarte a vos cómo comenzaste con la cocina, cómo comenzó eso en tu vida. Yo siempre digo que lo divido en dos momentos y en dos etapas. La primera etapa es cuando, digamos, en qué momento la cocina o la comida entra, me entra a mí y yo empiezo como a disfrutar de eso, del acto de comer y de lo que me están sirviendo y de lo que me están poniendo en una mesa y de que no me dé lo mismo una cosa que la otra. Y eso es en mi infancia, porque yo tuve una abuela que fue una gran cocinera, amateur, no profesional. Nosotros vivíamos una parte de la infancia, la pasamos en Santelmo. Mi abuela tenía una pensión en Santelmo, a la vuelta de donde mi hermano y yo hicimos la escuela primaria. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años, la única hija de mi abuela, y yo soy el menor de tres hermanos. Entonces, mi abuela me agarró a mí como si yo... Supongo yo que pensando que porque era el menor era el que más iba a sufrir. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Serafina. Serafina. Lindo nombre. Muy lindo nombre. Era mi abuela fina para todos. Y entonces yo pasé muchos años muy cerca de ella, durmiendo en su casa tres veces por semana. Vivíamos muy cerca y además almorzábamos mi hermano y yo y muchos amigos nuestros. Que se iban sumando. Que se iban sumando en su casa durante toda la escuela primaria. Íbamos en una escuela de doble escolaridad, o sea que al mediodía salíamos de la escuela, dábamos la vuelta a manzana, almorzábamos en la casa de mi abuela y volvíamos a la escuela. Eso durante muchos, muchos años. Qué bueno. Y mi abuela era increíble, cocinaba realmente. ¿Plato insignia de Serafina? Serafina era, digamos, ella era argentina de origen italiano. Los domingos amasaba la pasta, entonces viva la familia y comíamos la pasta casera. Pero el día antes de esos almuerzos ella nos preguntaba, sobre todo a mí, porque era con el que conectaba con la cocina, ¿qué quería comer? Y yo le pedía la entrada, el plato y el postre. Y ella al día siguiente cocinaba eso. Qué barro. ¿Y alguien le daba una mano con las compras y eso? Solo. Solo. Mi abuelo. Mi abuelo era un portugués. Ah, mira. Que era inmigrante, obviamente, y conoció a mi abuela porque llegó a su pensión. Ah, mira. Mi abuelo fue, hoy sería de avanzada porque mi abuelo era, para el momento no se llamaba de esa manera, pero hoy era un sommelier de café. Mi abuelo hacía los blends de muchas marcas de café que todavía hoy existen en algunas góndolas del supermercado. Y barista también. No era barista, él hacía, yo me acuerdo de ir con él a los tostadores y ver las grandes, y él hacía las mezclas, el tostado o torrado del café. Y de hecho después él empezó haciendo en su casa, yo lo ayudaba, hacía filtros de tela. Entonces él los cosía, hacía el alambre, los pasaba, los cerraba, los ponía en una bolsa con distintos números, de acuerdo, y yo lo ayudaba y eso él lo empezó a llamar Filtros Brasil. Y finalmente hizo una fábrica de la que vivieron tres familias. Él empezó haciendo eso en la pensión con mi abuela. Yo debo haber tenido una porque también de chico, recuerdo, mi papá me mandaba a hacer el café con esos filtros. Bueno, porque todavía el filtro de papel no había salido. No, no sabías de tela. Claro, salió el primer filtro de papel y mi abuelo estaba indignado porque él decía que el buen café se hacía en el filtro de tela. Qué bárbaro. Y ese fue entonces el comienzo, la primera conexión con la comida que tuviste. Totalmente. Ese fue, digamos, después de eso mi abuela, bueno, murió, lamentablemente nunca llegó a enterarse, al menos en vida, digamos, de que yo me dediqué a la cocina. Mi abuelo sí. Y después de eso yo seguí cocinando, porque mi abuela me enseñaba a cocinar y yo la ayudaba a ella y me daba tareas en la cocina. Era como, no sé, era el tiempo que disfrutábamos juntos. Y después yo seguí haciendo eso para mis amigos, no sé, en la época del secundario. Yo era malísimo en la escuela, me echaban, cambiaba de colegios. Pero qué bien que cocinabas. Y tenía amigos, no me gustaba, digamos, hacíamos todo lo que no hacían el resto de los adolescentes. No sé, estoy hablando de 16, 17, 18. Todos iban a bailar, yo odiaba ir al boliche y me parecía humillante llegar y que alguien en la puerta decidiera quiénes entraba, quiénes no. No, en ese momento para bailar con las chicas las tenías que sacar a bailar. Sí, sí, sí. Si las chicas querían bailar, por lo menos durante tres veces te iban a decir que no, hasta que finalmente había que insistir. Y bailabas así. Sí, bailabas así. A un metro, sí. Todo eso no me gustaba. Así que nuestro plan era que yo tenía un grupo de amigos, yo cocinaba y jugábamos a las cartas. Pero allá de niños. O sea, cocinaba, íbamos al supermercado. El programa era ir al supermercado, hacer las compras, a ver qué cocinaba, cosas básicas. Y bueno, finalmente, no sé, a las 19 años yo dejé la escuela. Pasé por todos, hice escuela secundaria en la mañana, el turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche. Y de madrugada. Y me faltaban seis meses para terminar el secundario y lo dejé, porque ya estaba muy, muy quemado. Estaba como muy rebelde con todo eso. Y durante muchos años fue una pelea con mi viejo, porque mi papá obviamente quería que yo terminara, hasta que finalmente cuando decidí no terminar la escuela, mi viejo me felicitó. Porque sintió que era algo que nos perturbaba a los dos y que yo no podía con eso. Y que cuando me liberé de eso, y tuvo razón. Te encaminaste. O sea, yo ya me gustaba trabajar. Laburaba de cadete, no sé, lo ayudaba a mi papá. Pero no sabía qué quería hacer. Pero sabía que lo mío no estaba relacionado con la universidad o con el estudio. No me gustaba, en ese momento no me gustaba estudiar. En realidad no me gustaba que me impusieran nada. Ese creo que era él. Sí, sí, sí. Y cuando dejé de estudiar, seguí trabajando, porque mi papá me dijo, si no estudias, yo te doy casa y comida. Y yo empecé a trabajar. Bueno, y en un momento la madre de un amigo me muestra un aviso en el diario. Y me dice, mirá, se está inaugurando, Alfonsín fue inaugurar una escuela de hotelería y gastronomía en el sur, en Bariloche. ¿Qué era el 85 esto, por ahí? 86, 84, 85. La madre de mi amigo sabía que a mí me gustaba mucho la comida. No era normal, ¿no? Que hayan escuelas así de gastronomía. No, no, no había. Ah, no había, directamente. No era normal, no había. Directamente no había. Mirá. Y entonces, cuando vi eso, ella me dijo, ¿por qué no? Y yo dije, sí, esto quiero estudiar. Mismo que era Bariloche, que era lejos. Era lejos. Sigue siendo lejos, en esa época era más lejos. Entonces, fui a decirle a mi viejo, después de que había querido hacer muchas cosas que nunca las terminaba de hacer. Y además, en un momento en donde ser cocinero no era lo que es hoy. Claro. Bueno, tuve suerte porque mi viejo me apoyó. Y creo que porque conocía y había visto toda la historia familiar, obviamente, y me había visto a mí. Sí, te veía, claro. Sí. Yo cocinaba en su casa también, cuando vivíamos. Y bueno, y me dijo, bueno, dale, anda, yo te voy a, yo te, yo te ayudo. Me dijo, anda a buscar un laburo y hasta que te encuentres un laburo, mi viejo era siempre, primero, busca un laburo. Sí, 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 sí. Y mientras, hasta que te encuentres un trabajo, yo te voy a, yo te voy a ayudar. Así que me fui a Bariloche, ya eso fue como una movida muy grande porque nosotros habíamos quedado como una especie de clan, mis hermanos, mi papá y yo. Yo fui, soy el menor y fui el primero en irse de la casa. Y yo tenía 18 años, no sé, o 19. Me fui a vivir a Bariloche, me despidieron como si me fuera a vivir a la India. Sí, sí, sí. Y me fui a Bariloche a estudiar en esta escuela, que nunca lo logré porque la escuela, es verdad que se había inaugurado, pero hasta el director de la escuela, después de que yo estuve muchos meses en Bariloche, mi primer trabajo en la gastronomía fue en Bariloche, en una discoteca que todavía existe que se llama Cerebro. Uh, ¿tú conoces los de Showcase? No, yo laburaba en el baño de Cerebro. Ah, no, o sea, ¿no te gustaban los boliches y terminaste trabajando en uno? Sí, pero en el baño. Claro. O sea, no sabía lo que pasaba, no me enteraba lo que pasaba en el boliche porque me ponían un smoking a las 10 de la noche y entraba a un baño y laburaba en el baño hasta las 7 de la mañana. Piensa la cantidad de gente que habrá ahora cuando escuche esto. Yo estuve en esa época ahí y estaba troca en el baño y no le di propina. Estaba en el baño. Qué loco. Digamos, tenía tres veces en la noche, me dejaban salir del baño para ir a la cocina, a tomarte un café o comer algo y volver al baño. Claro. Todo eso lo hice mientras yo esperaba que la escuela se abriera. ¿Pero no se había inaugurado ya la escuela? Sí, pero no había, el director me decía, se inauguró, pero sos el único alumno que viene acá que era industrial, todavía no hay profesores, no tenemos nada, no tenemos programas. Son las típicas inauguraciones esas que se inauguran. No había nada, no había programas todavía. Claro, no había cocina. Después de varios meses, yo me habré quedado tres meses, un día el director, muy buena onda la verdad, el tipo me veía ahí, yo iba una vez cada 10 días y me dijo, mirá, si vos querés aprender a cocinar, metete a trabajar en un restaurante. Me dijo, porque esta escuela, todavía no hay profesores, todavía no tenemos programas. ¿Abrías ahora ya o no? Es que no sé, estaba cerca de la estación de tren cuando entrabas a Bariloche. Y bueno, ahí me volví a Buenos Aires y tuve suerte, llegué a Buenos Aires y a la semana de que llegué empecé a trabajar en un restaurante. Que en ese momento era un restaurante que estaba bastante de moda, porque era de un chef que había argentino, de familia francesa. Él había venido de Francia y abrió este restaurante. Entonces el restaurante también tenía obras de arte, muchos artistas de la época que colgaban sus… O sea, era un restaurante del cual se empezaba a hablar y tuve suerte de empezar a laburar ahí, yo no tenía cero experiencia, cero. O sea, venía de laburar en un baño. Bueno, pero cocinaba, ya cocinaba, sabía. Sí, pero bueno, obviamente cocinaba en mi casa, no tenía la menor idea de lo que era trabajar en un restaurante. Es que probablemente todos los chefs en ese momento aprendían del oficio, ¿no? Porque si no estudiaron, me imagino que era de esa forma, ¿no? Era, para mí, quizás porque yo me formé de esa manera, es la mejor manera de aprender, en la cocina, literal. Digo, pienso que las profesiones se aprenden en la cocina. Sí, la cocina de la cocina. De la cocina, claro. Y bueno, ese fue mi… Así aprendí yo y creo que… Yo después fui profesor de escuelas, distintas escuelas en Buenos Aires. O sea que vi los dos lados. Vi mi experiencia y después viví lo que era dar clases. Entonces, definitivamente… ¿Recomendás? Lo que recomiendo siempre, mucha gente que te llama o te llaman amigos, che, mi hijo quiere… Sí. Yo les digo, primero, métanse, hagan una pasantía en un restaurante antes que meterse en una escuela. Claro. Porque la pasantía te va a dar… Te va a poner en la realidad de lo que es trabajar en un restaurante. Porque tenés la fantasía de que, uy, ser cocinero y ahora están en la televisión. Claro. Pero después, cuando te toca laburar de noche, los fines de semana, decís, ah, no, pero esto no es lo que yo quiero. Todos se van de joda vos ahí a laburar. Y además no de lo que vos creés que vas a laburar, no, a pelar papa, qué sé yo, lo que sea. Yo creo que ahí es importante también el tema de la pasión, ¿no? Porque si no te gusta realmente lo que haces, en esas etapas es complejo vivirlo. Uf, duro. Pienso que si no te gusta lo que… bueno, no, pienso no. Hay mucha gente que trabaja de cosas que no le gustan y lo hacen. La cocina… es muy difícil trabajar en una cocina si no te gusta, si realmente no te gusta. Porque, digo, es un laburo duro. Tienes que trabajar… hay mucho estrés, trabajas con el fuego, con los cuchillos, mucha tensión, laburas de noche. Si no te gusta… Sí. Es difícil. Digo, seguramente hay mucha gente que lo sostiene de todas maneras, pero no es la mejor profesión para encarar si no te gusta hacerlo. Sí. También pasa eso con la panadería, que también tenés todo ese trabajo de noche. Y en horarios peores de la cocina. Y en horarios. Y entonces además el trabajo es repetitivo. No sé si los pancitos, los pancitos, pero todos los días los mismos pancitos, que te salgan bien, el estrés de que esté todo eso terminado. Es un trabajo que… realmente por eso, si no te gusta, como en todas las cosas. Si no te gusta algo y no le pones pasión, no… No, no sale. Termina siendo una obligación. No sale. No vas a ningún lado, sí. Pero bueno, esos fueron mis comienzos. Ahí empecé, ese fue el primer restaurante donde empecé a trabajar. Eso fue en el año, no sé, 86. Y desde ahí hasta ahora no hay otra cosa. Yo estaba recién naciendo. Y después tenías dos años, ponéle. Ponéle, dos, tres, 33. Ok, entonces, después de trabajar en este restaurante, ¿cómo siguió? Después de trabajar en ese restaurante, en ese momento, Francis Malman tenía un restaurante en la calle Honduras y Serrano, en Palermo, que no tenía ni nombre. Pero que tenía algo muy lindo, pero que tenía algo muy lindo, que era la cocina en una vidriera que daba a la calle y estaban todos los cocineros vestidos de blanco con la toque, el gorro. Y yo me acuerdo que iba, iba mucho a verlo de afuera. Iba como a mirar así, no podía creer, y soñaba con que quería estar ahí. Yo trabajaba en un restaurante donde no me daban ni uniforme. Yo llevaba mi ropa y me ponía un delantal. Y bueno, finalmente un día golpeé la puerta y pedí hablar con Francis y él me recibió. Y yo le dije que, bueno, que eso, lo que estaba haciendo y lo que me gustaba y que realmente quería aprender y trabajar ahí con él. Y él me dio un lugar para hacer pasantía. Entonces fui pasante. Trabajaba en el restaurante. Estaba muy cerca uno de otro, casualmente. Trabajaba en el restaurante y hacía pasantía durante la mañana con él. Lo ayudaba en las clases de cocina que él daba. ¿Qué sentís que él vio en vos para aceptarte? Porque me imagino que mucha gente le... Yo creo que vio lo que no se veía tanto en ese momento. Era que había alguien joven que salía un poco de los parámetros de lo que era en ese momento las cocinas. Y la pasión. Y bueno, vio la pasión. Vio alguien que dijo, este pibe vino, me golpeó la puerta. Tiene 22 años y quiere aprender a cocinar. Además, ¿qué ritmo? Porque vos salías de trabajar del otro y te ibas a la mañana ahí. O sea, ¿no dormías? No, no. Durante muchos años... No vivías. Lo más importante para mí fue eso. Era eso. Así fui perdiendo pareja porque yo seguía ese camino y estaba muy enfocado en eso. Y el boliche, no, no. Más lejos todavía. Sí, el boliche lejísimo. Y bueno, ahí empecé a trabajar con él, haciendo pasantías. Y después un día estaba en el restaurante y escucho a los dueños del restaurante. Esto no sé si lo conté alguna vez. Que el gato Dumas, digo, había muy pocos cocineros en ese momento. De mi generación éramos, no sé, los contamos con los dedos de las dos manos. ¿Se puede decir quiénes eran? No, no, digo, cocineros de mi generación que empezaron al mismo tiempo que yo. No sé, Darío Gualtieri, Masei. Tengo que pensar, pero bueno, no somos muchos. Había una generación anterior a la nuestra, que era Francis, el gato Dumas, Dolly Rigoyen, Ada Cóncaro, que tampoco eran muchos. Y después veníamos esta generación chiquitita y después una gran generación que explotó después. Y entonces, obviamente el gato Dumas fue el primero. O el más famoso en ese momento. Además fue muy televisivo, muy mediático, muy controversial las cosas que hacía. Le ponemos 10 kilos de sal. Cosas así. Y escucho al dueño del restaurante donde yo trabajaba en una comida, escuchando yo de afuera, que el gato Dumas iba a abrir un nuevo restaurante en la costanera. Entonces le cuento a un cocinero que trabajaba conmigo, a Georgie, le digo, che, el gato va a abrir un restaurante, ¿por qué no vamos a ofrecernos? Y le tocamos la puerta. Le tocamos la puerta. Y me dio siempre muy buen resultado ir a tocar la puerta. Funciona. Y eso hicimos. Fuimos a la costanera sin saber dónde era nada. Yo escuché una conversación. Fuiste con Google Maps, me imagino. Y fui, empezamos a recorrer la costanera y de repente encontramos, yo había escuchado que era un barco como del Mississippi. Y había un barco, efectivamente, del Mississippi, esos barcos. Exacto. Y digo, bueno, tiene que ser acá. Entonces entramos, había obreros trabajando, al final de la escollera había una obra y nos dicen, sí, el gato Dumas va a abrir un restaurante en el barco y al final de la escollera. Claro, no había mails, no había nada. Y yo le dije, yo quiero, queremos trabajar acá. Y alguien que estaba en una garita nos tomó los números del teléfono y dos días más tarde me llamaron por teléfono y me dijeron que el gato Dumas quería tener una entrevista. Igual que con Francis, fuimos a la entrevista con mi amigo al restaurante que el gato tenía en la Recoleta al lado de Lola. Imagínate, yo no lo podía creer, estaba sentado frente al gato Dumas que nos preguntaba a nosotros qué experiencia teníamos y que no teníamos. Hacía un año que estaba trabajando yo. Y él me dijo, nos miró y nos dijo, bueno, yo voy a abrir este restaurante y ¿ustedes se animan a ser los jefes de cocina? ¿Jefes de cocina? Sí, sí, una. Un delirio. Y mi amigo como que arrancó diciendo que no y yo los maté, perdón, por abajo de la mesa. Claro que sí. Y le dije, sí, sí, por supuesto que sí. Digo, con ayuda, ¿no? No. Y bueno, trabajamos con él, fuimos los jefes de cocina de ese restaurante. Trabajamos primero en el restaurante de la Recoleta, o sea que primero nos entrenó ahí. Y yo creo que el gato vio lo mismo. Lo mismo que veo yo hoy, cuando alguien viene a decirte y lo mirás y ya sabés. Decís, este le va a dar con todo. Y bueno, ahí trabajé un año y medio con él hasta que Francis me ofreció un trabajo. Francis finalmente me ofrece un trabajo. ¿Eran competencia ellos dos? Sí, de alguna manera sí. El gato no me habló durante un año. ¡No! Yo me fui a trabajar con Francis porque yo quería trabajar también con Francis. Claro. Me fui a trabajar a las leñas con Francis. El gato se enojó. Y bueno, trabajé con Francis muchos años. Trabajé como cuatro o cinco años. En las leñas, pero en la temporada de invierno. Trabajé, hacía la temporada de invierno. Hice dos temporadas de invierno con él. Después lo ayudé a hacer su primer libro. Hice como varias cosas con él. No trabajé cuatro años seguidos. Y bueno, después finalmente el gato me volvió a hablar. Y por suerte, no solo eso, sino que el gato, yo es una persona a la que quise mucho porque me dio una oportunidad en un momento en donde no cualquiera me la hubiera dado. Él vio algo ahí y apostó a eso. Muchos años más tarde, ya los últimos años de él, el gato, yo siempre lo escuchaba o lo escuchaba yo o lo escuchaba alguien siempre hablar muy bien de mí. Él decía que yo era el cocinero de nuestra generación. Mi papá un día estaba con mi hijo en el paseo al corta. El gato estaba dando una clase abierta para mucha gente. Y cuando terminaba la clase, la gente le hacía preguntas. Entonces alguien le preguntó quién era el mejor cocinero en Buenos Aires. Mi papá estaba ahí sin... Obviamente el gato no tenía la menor idea. Y el gato dijo, de la generación joven, Fernando Troca. Qué hora. Y mi viejo se emocionó y se acercó a saludarlo. Le dijo, este es el hijo de Fernando. O sea que después yo tuve una relación de amistad con el gato hasta el final. ¿Qué aprendiste hablando de Francis Malman y del gato Dumas? Tal vez algún aspecto que me puedas decir a nivel negocio, a nivel cocina y a nivel vida personal. Cosas muy distintas de uno y del otro. Al nivel negocio creo que no aprendí nada de ninguno de los dos. Porque no somos en general los cocineros buenos. Businessmen. Businessmen. Pero muy distintos los dos. El gato, como decías, era un desfachatado. Un tipo que... Un extravertido, ¿no? Una cosa... Sí, que iba para adelante. Rompía las reglas. Muy controversial también. Porque tenía los que lo amaban o los que decían, no, porque está haciendo cualquier cosa. Pero era el secreto de él. Sí, era un apasionado. Y Francis venía como de otra escuela, de una escuela más francesa. De los dos aprendí muchas cosas muy buenas. De Francis aprendí... Francis siempre fue una persona... Nunca lo escuché levantar la voz un cocinero. Jamás lo escuché tratar mal a alguien dentro de una cocina. Algo que es muy normal y que pasa mucho. Tampoco el gato, tampoco el gato. Y Francis, como que Francis tenía... Bueno, Francis terminó, para mí, yo creo que Francis es el cocinero argentino con más proyección en el mundo entero. Y él, de alguna manera, nos ayudó a todos nosotros, todos los que venimos atrás, a proyectarnos fuera de la Argentina y en el mundo. Porque, digo... Sí, abrió puertas. Abrió puertas por todos lados. Y es un gran creador. Sí. Y un estilo también particular que llama la atención. Y tiene un estilo muy particular. En el gourmet, que vos también te querés preguntar después en el gourmet, los programas que generó, una cosa así impresionante. Y él no es de Bariloche. Es de Bariloche. Y bueno, ahí está la conexión. Es de Bariloche. Vos fuiste a Bariloche, pero... Sí, es de Bariloche. Le erraste el... Sí, sí, sí. El punto del GPS. Y... Toda la conexión. Hablando de proyección así internacional, ¿qué tanta importancia le das el hecho de haber viajado para lo que es tu formación como cocinero? Clave. Fundamental. O sea, yo no hubiera querido viajar antes de lo que viajé o de lo que empecé a viajar. Pero bueno, no tenía los medios, no tenía la plata para hacerlo. Pero era mi sueño. Mi sueño era viajar. Mi sueño era viajar. Jamás imaginé que mi profesión me iba a hacer viajar tanto. Me iba... Nunca. Y yo soñaba con eso. Mi viejo fue alguien que no viajó, no le interesaba viajar. Hizo un viaje... Él se había viajado a Portugal. Mi papá hizo un viaje a Europa en su vida. Y bueno, cuando tuve la oportunidad y junté plata, me fui, hice mi primer viaje a Europa y trabajé haciendo pasantías en Madrid, en Florencia, en Módena. Londres todavía no. Londres todavía no. Londres lo conocí mucho más tarde. En ese primer viaje conocí Madrid, Barcelona... Que es lo clásico, que va uno en el mismo idioma. Sí, París. ¿Qué fue lo que más te impactó de estar trabajando en las cocinas estas al principio? Ese primer viaje que yo hice a Europa fue un viaje largo, que estuve varios meses viajando y trabajando. Y al final del viaje me fui a Nueva York. O sea, todo fue en un solo viaje. O sea, que le pegué así como a fondo en uno solo. Hice Europa y estuve como, no acuerdo, cuatro meses por ahí viajando. ¿Qué época era eso? ¿90 y algo? Sí, 91. En esa época había... Porque yo también me vine a vivir a Barcelona en el 90 y 91. Bueno, era un cambio, un contraste a Argentina, como todavía estábamos, no sé, más antiguos. Llegabas a Europa, los autos, las cosas, era todo. Era como una apertura impactante. Imaginate después de eso llegar a Nueva York. Sí, bueno, sí, otro planeta. No, fue increíble. O sea, yo siempre digo lo bueno de la cocina, tiene algo muy bueno y es que nunca dejas de aprender. Es infinito, es como la música. No hay... Digo, una misma receta la podemos... Variar cientos de veces. Cuando uno más sabe, te das cuenta que es el lema realmente cierto, menos sabe. Menos sabe. Y además, algo también que siento que pasa todo el tiempo es, yo hago este plato de esta manera y voy al restaurante de él y él hace ese plato de otra manera y vos lo haces de otra manera. Y por ahí hacemos lo mismo, pero cada uno utiliza una técnica diferente. Entonces, trabajar y hacer pasantías y trabajar con otros cocineros siempre te da otra visión, te amplía. Eso fue Europa, yo trabajé en Madrid en un restaurante en un restaurante que en ese momento tenía dos estrellas que llamaba El Amparo. Y después me fui a Módena a trabajar con Botura, cuando Botura no era el Botura de hoy. Y después yo lo invité a cocinar a Buenos Aires y nos hicimos amigos y fue increíble para mí. ¿Cuatro manos? ¿Ocho manos? ¿Diez manos? Diez manos, sí. Claro, eso fue mucho después. Iban sumando manos. Él estuvo invitado en un diez manos. Sí, por eso. Qué bueno. ¿Qué eran diez manos para un hombre? Los diez manos. Porque cada uno va aportando de dos manos. Diez manos era una formación, si querés, que lo hicimos y lo hacíamos para divertirnos. Éramos cinco cocineros argentinos. Mauro Colagreco, Narda Lépez, Darío Gualtieri. Germán y yo. Y estuvo Tato también, Tato hacía los tragos. Organizábamos comidas, cocinábamos todos e hicimos, no sé, dos en Uruguay, en el restaurante nuestro de José Ignacio. Hicimos una en Mirasur, en lo de Mauro. Hicimos una en París. Hicimos una en Zúrich. Hicimos en Buenos Aires, en lo de Germán. Y en alguna vino, en una de las que hicimos en Uruguay vino Botura. Y lo invitamos. Participo del diez manos. Ahí ya era Botura. Ahí ya era Botura. Y en Nueva York, vos trabajaste en un restaurante. En Nueva York trabajé, hice pasantía en un restaurante que se llamaba Montrachet. Está bueno, hacía en cocina francesa. Era un muy buen restaurante en Tribeca. Nueva York fue, en ese viaje, lo que más me impactó. ¿Y hablabas inglés? No, no, cero, cero. Ni una palabra. ¿Y cómo hacías? Bueno. La comida es internacional. Es internacional, sí. Me ponían a hacer algo y yo más o menos ya sabía y me mostraban y lo hacía. ¿Y los ingredientes? ¿Cómo los pedías? No, no, no tenía que ver. Como pasante no pedí nada. Como pasante escuchás y obedeces. Hice una pasantía. Hice una pasantía. Pero eso no fue nada, digamos. Eso fue una pasantía. Después yo me fui. Y curiosamente no volví a Europa. Y sí empecé a ir a Nueva York. Y Nueva York, todo ese viaje fue, digamos, el que me estampó, el que me hizo una marca. Y yo dije, guau, esta ciudad me volví loco en Nueva York. Y era como que la cabeza me explotaba. Y yo empecé a ir todos los años a Nueva York. ¿Ya ibas a ver el inglés a los fútbol? No, no, no. ¿Cero? Cero, nada, 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 nada. ¿Qué era específicamente lo que te explotaba a la cabeza de Nueva York? Bueno, todo. La ciudad, la multicultural, los restaurantes. En Buenos Aires nosotros teníamos, si vos querías ser cocinero, en esos años o hacías comida francesa o hacías comida italiana o listo, nada más. No había nada asiático, no había nada latino. Nueva York tenía todo eso. Y las maquinarias, el equipamiento, los bazares. Yo iba, compraba cosas, las traía argentinas. Y un día dije, bueno, yo quiero venirme acá, quiero venir a vivir a Nueva York. Yo había abierto un restaurante en el año 92, un restaurante que llamaba Lier's, que fue un proyecto muy lindo, increíble, que lo hice con otra persona que apareció en mi camino, que me dio también una oportunidad que no me hubiera dado nadie, que es Juan Carlos Bagó, del laboratorio. Yo era muy chico, tenía 23 años y pusimos, digo, puso él el restaurante. Lo pusimos juntos, pero él obviamente... ¿Vos eras socio en ese restaurante? Yo era socio en ese restaurante. Ah, mirá, ya a los 23 años ya... Sí, todavía no tenía... Aprendí mucho. Fue un laboratorio ese restaurante. ¿Ahí aprendiste de negocio? No, no, de negocio no aprendí nunca. Nunca. Pero inglés sí terminaste aprendiendo. ¿Te hablás bien? Todavía no. No, pero todavía no. Ahí, bueno, fue una oportunidad increíble. Fue un mecenas. Fue un verdadero mecenas. Claro. Alguien que creyó y que apostó y él abrió un restaurante por placer, porque le gustaba eso, no obviamente porque quería ganar dinero con el restaurante. Él me decía siempre que este restaurante sea el mejor restaurante en Buenos Aires. Ese es tu objetivo, porque perdía plata un montón al principio. Y él me decía, vos no te preocupes, en esta sociedad yo represento eso y yo me voy a ocupar de eso. Vos ocupate de que este sea el mejor restaurante en Buenos Aires. Y me decía, ¿te gusta el equipamiento que tenés o te gusta ir a New York? Me dijo, ¿ahí no hay mejor? Le digo, sí, bueno. Y me dijo, anda y cómprate la mejor cocina, me dijo, en tecnología. Siempre hay que estar... Un sueño de todos. Sí, sí, era increíble. ¿Y qué te compraste ahí? ¿Te acuerdas? No, compramos una cocina que hubo que romper la puerta al restaurante para meterla. ¡Uh! Fue una época increíble. El restaurante era verdad. Cuando abrimos nadie sabía ni quiénes éramos, ni de dónde veníamos, ni quién era yo. Y Lier's duró... Yo estuve cinco años y Lier's estuvo dentro de los cuatro mejores restaurantes de Buenos Aires, al final. ¿Quiénes han comido en Lier's? ¿Qué recuerdas? Así celebridades. ¡Uh! Muchas, muchas. En esa época muchos políticos que hoy ya no son tan bienvenidos en los restaurantes. ¿Carlos Saúl? No. No, él no. Pero le dimos de comer. Yo le di de comer a Alfonsín, a Menem y a de la Rúa. A Alfonsín le dimos de comer con el gato Dumas. A Menem, cuando laburaba con Francis, y a de la Rúa, cuando finalmente me fui a vivir a Nueva York. ¿Cómo era ese momento en el que vos ibas a... ¿A dónde le cocinabas? Con el gato le dimos de comer en ese barco del Mississippi. Hubo una comida donde vino Alfonsín a comer. El gato se sentó en la mesa con él. Increíble. Recuerdo mucho que al final el gato vino a la cocina a felicitarnos a todos y abrió una botella de champagne con la parte de atrás de un cuchillo rompiendo. Y brindó con nosotros, muy generoso, con Francis en una de las expo gourmet que se hacían ahí en La Recoleta, en el restaurante que Francis tenía ahí. Vino a comer Menem y a de la Rúa fue en el consulado argentino en Nueva York. Bueno, esos cinco años de Lierd fueron increíbles, fueron mucho aprendizaje para mí. Aprendí también muchas cosas que no hay que hacer en un restaurante y tuve la oportunidad de aprenderlos y de que otro pagara por eso. ¿Cuál es la que recordás? Esa no la tuve que haber hecho. Bueno, no sé. Yo tenía, era un restaurante donde yo no solamente era el jefe de cocina, yo era el jefe total de todo. Claro, claro. No lo administraba yo, lo administraba, digamos, la compañía administraba, pero yo elegía los uniformes, lo elegía al manager, como si yo fuera el dueño del restaurante. Pero bueno, yo era muy joven, no tenía la experiencia para eso. Este programa está presentado por Gluten Morgan TV, la plataforma de cursos on demand donde aprenderás a hacer panes y pizzas de masa madre, conservas, hamburguesas, panettone, pastas italianas y mucho más. Con un método de enseñanza muy fácil aprenderás a hacer las recetas que siempre quisiste desde la comida de tu hogar y con los mejores chefs. Accede hoy mismo a glutenmorgentv.com y descubre todos los cursos que tenemos para vos. ¿Y la tele cuándo llegó? La tele llegó mucho, no, ahí, ahí empezó la tele. Claro, porque la tele también contribuyó muchísimo también a exponerte, eso quiere decir hacerte más conocido todavía. En ese momento yo hice tres años de un programa que se llamaba Bienvenidas, que era la competencia de Utilísima, era un programa en Canal 13 donde yo tenía un segmento de siete minutos, nada. Pero ahí te empezaste a hacer ver, la gente ya te conocía por los restaurantes, todo, pero como que la televisión te... Todavía, a pesar de que yo estaba ahí en ese programa, todavía eso no me... Ya estabas ganando followers ahí en el... Digamos, en las sombras, pero no fue un programa que me hizo exponer, era un programa clásico, programa de la tarde, donde había un médico que hablaba de bebés, un astróloga, uno que hablaba de actualidad y un pequeño bloque de cocina donde éramos varios. Un día cocinaba yo, otro día... Pero bueno, estuvo bueno, fue una buena experiencia. Yo me ponía muy nervioso. Sí, ¿no? Pero vos siempre fuiste muy serio así en la... Porque, sí, el productor me decía en el mudo y el productor se enojaba conmigo porque yo no hablaba. Entonces él me decía, en la televisión no existe el silencio. Sí. Tenés que hablar siempre. Cuando no sabes qué decir, repetí lo que ya dijiste. Claro. Muchos años más tarde, muchos, muchos, voy a saltar a otro momento. Sí, al gourmet, me imagino. Admiré, sí, después del gourmet inclusive. Yo admiré mucho al flaco Spinetta, mi adolescencia. Y al flaco le gustaba mucho cocinar. Era muy fanático de la cocina, de la comida y de los programas. Y yo empecé a escuchar por Camote, que era amigo de él y otros, que al flaco le gustaba mucho lo que yo hacía en el gourmet. Bueno, finalmente tengo un amigo muy querido que fue baterista de él y me invita a ver un concierto ya del final, en los últimos conciertos, y voy a ver un concierto de él. Y al final del concierto, Sergio, mi amigo, me dice, vení, vamos al camarín, que te lo voy a presentar al flaco. A mí me daba mucha vergüenza. Entramos al camarín, que era grande, y había como 25 personas, no sé, sándwiches de migas, bebidas. Y yo entro tímidamente y él me ve, y cuando me ve empieza a gritar y me dice, no, Fernando, Farnes me abraza. Y me empieza a repetir recetas que veía mías. Y me dice, vení, que te quiero presentar a toda mi gente. Y me presenta a su hermano, a su mujer, a sus hijos. Spinetta tenía un álbum que se llamaba Pan. Y él me dice, un día nos mandamos un mail, yo lo invité, yo le dije que quería hacer una comida y cocinar para él, y él me manda un mail que lo guardé durante muchos años hasta que se me rompió una computadora y lo perdí en una joya. Pero en ese mail me dice algo todo muy profundo, como era él, como poesía. Sí, 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 místico. Y me habla de mis silencios en los programas de cocina. No, me uno yo con lo que me está diciendo. Y dije, cómo me gustaría, él fue la única persona que yo, en el que jamás iba a esperar, alguien que me dijo, y tu silencio es lo mejor de todo, me decía él. Lo entendió. Lo entendió, él lo entendió. Claro. Y silencios en realidad eran porque me daba vergüenza mirar a la cámara, y yo hablaba mirando lo que hacía y explicaba lo que estaba cocinando. Pero es que ese es tu estilo, me parece buenísimo. Es tu estilo. Y que te lo diga Spinetta es... Sí. Pero el gourmet vino... ¿Del año 2000? Claro, yo me voy y el Lierz abre en el 92, en el 97, cinco años más tarde, yo hago un viaje a Nueva York. Yo ya iba todos los años. Y en ese viaje, cuando me voy de Nueva York, tengo muchos amigos ahí, en ese momento tenía... Todavía hoy siguen siendo, pero en ese momento eran mis amigos de Nueva York, una pareja de amigos muy queridos. ¿Y si hablabas inglés? Cero, ni una palabra, nada. Yo me quedaba en la casa de ellos, siempre. Tenía las llaves, hasta el día de hoy tengo las llaves del departamento. Qué bárbaro. De aquí. De aquí. Y entonces ellos me decían... Ese viaje, yo les dije, no sé, habíamos salido a comer, y les dije yo, yo me quiero venir a vivir acá. Y ellos me arengaron mucho. Claro. Me fui de Nueva York ese día, me acuerdo que tomé un taxi, y dije, yo voy a venirme a vivir acá. Y si no lo hago ahora, no lo voy a hacer más. Yo ya tenía 30 años, tenía mi hijo, tenía un año, y... Una movida. Era una movida. Y no lo pensé mucho, seguí el instinto, algo muy importante. Nosotros decimos, let it flow. Clave. Es así, así estamos haciendo este podcast. Surgió por let it flow. Y bueno, así son las mejores cosas. Sí. Y bueno, no pensé en nada. No pensé en que no hablaba inglés, no pensé en que para vivir en Estados Unidos necesitabas tener una visa de trabajo. La green card. Y no pensé en nada. No pensé ni siquiera en quién me iba a dar trabajo. Pensé en eso que me movió. Tu objetivo. Que era esa pasión. Dije, yo quiero acá vivir acá y aprender acá. Quiero aprender. Yo tengo estos restaurantes a los que vengo a visitar cuando vengo a Nueva York. Quiero trabajar en alguno de estos. Y bueno, empecé a mover todo para eso. Hice una feria americana, vendí mi ropa, vendí mi auto, vendí todo lo que podía vender. Entonces te jugaste todo, todo. Y me fui. Lo más difícil fue decirle a Juan Carlos, vagó, que me iba. Fue un momento muy difícil para mí. Peor que con el gato, digo. Mucho peor porque era alguien que me había... Primero yo había pasado cinco años con él. Él había apostado mucho. Había invertido dinero. Pero me apoyó. Me apoyó él. Y me fui. Me fui. Yo tenía un hijo. Primero me fui solo. No hablaba todavía una palabra de inglés. Yes, no y nada más. Y que te hablaban. And the kiss. And the kiss. And the kiss. Y a la semana empecé a trabajar en un restaurante argentino. Fuiste y les tocaste la puerta. Sí, me dieron laburo. Me pagaban en cash. Me pagaban en negro. Y empecé a trabajar. Y como empecé a trabajar, bueno, enseguida. Y yo había juntado un poquito de plata. Tampoco tanta, digamos. Sí, sí, sí. Estaba. Alquilé un departamento y ahí vinieron mi hijo y su mamá y me instalé. Entonces, seguí trabajando y me empecé a ver que mi sueño, lo que yo quería, que era trabajar en esos, no sé, seis restaurantes a los que yo apuntaba, iba a ser imposible. Porque dije, bueno, me empecé a dar cuenta de eso ahí, ya ahí. Claro, claro. Primero, porque me di cuenta que necesitaba una visa de trabajo y que no la tenía. Y segundo, porque dije, ¿quién de estos restaurantes por qué me van a hacer una visa a mí? Que no hablo inglés, no tengo experiencia en New York, soy argentino, sudaca, vengo... Pero fuiste y les tocaste la puerta. No les toqué la puerta a ellos. Seguí tocando muchas puertas, pero esa, no. Porque en el medio de todo eso, yo dije, bueno, me di cuenta que mi visa de turista se terminaba a los seis meses y que yo no me quería quedar ilegal. Entonces, un amigo mío me dice, che, me dijo, tengo un amigo, conozco a un amigo, un francés, que está por abrir un restaurante acá en el Soho y está buscando un chef latinoamericano. Y yo le dije, pero yo no puedo ser chef acá. O sea, yo era chef en Buenos Aires, digo, era el jefe de... Sí, sí, sí. No puedo ser, no puedo llevar adelante una cocina en New York sin hablar inglés, sin... Sí se puede. Pero hay que mandarse siempre. Y yo dije, bueno, pero voy a la entrevista. Y él me dijo, no, no, yo te consigo una entrevista. Fui con un amigo que hizo de traductor. No, y vos decías que estabas medio... Estoy con gripe, no puedo hablar. Bueno, y él, Frederick, de quien soy hoy, muy amigo. Bueno, empezamos... Yo tenía una carpeta grande con todas las notas que habían salido de... Bueno, habíamos tenido un restaurante en Buenos Aires que había tenido mucho... Entonces tenía algo que me respaldaba también. Tu CV. Claro, había un CV importante. En New York eso tenía mucho valor. En Argentina también tenía valor, pero como no éramos tantos los cocineros, la prensa siempre hablaba de los mismos. Entonces, y bueno, yo le mostré todo eso y él en un momento me pregunta, a través de mi amigo, le dice, pregúntale por qué se vino a vivir a New York. Digo, estabas con este restaurante. Sí, 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 claro. Sí, es que obvio. Y entonces yo le digo, pregúntale a él por qué se vino de París a vivir a New York. Upa, quiero retruco. Sí, sí, sí. Él dice, bueno, me vine acá porque New York es una ciudad que, bueno, me excita, que me... Le dije, bueno, yo me vine por lo mismo. Entonces él me dijo, bueno, yo estoy haciendo un restaurante. El concepto de la comida es sudamericana. Todavía en ese momento la comida latina, sudamericana estaba empezando a explotar. Y, por supuesto, nada de lo que es hoy, ni peruano. Todavía no había nada, pero ya había algunos restaurantes. Había un restaurante que se llamaba Patria en New York, muy conocido, que tenía mucho éxito. Y él vio eso y dijo, vamos acá. Entonces me dijo vos, me imagino que sabés de comida latina. Yo le dije, no, la verdad que no. No, lo dijiste. Y me dije, pero vos venís de Argentina. Y yo, sí, pero Argentina no es Latinoamérica. Es y no es al mismo tiempo. Porque en términos gastronómicos no es. No es lo que uno entiende por la comida latina americana. Claro, Argentina debe ser el único país en América Latina que usa perejil y no cilantro. Por ejemplo, cilantro usa todo el resto de América Latina. Ahora usamos, pero porque está de moda. Pero originalmente, hace 25 años, el cilantro no sabía lo que era. Es más europea a la cocina. Exacto, es más europea. Tortillas de papas. Y yo le decía, no, bueno, pero que en Argentina, no sé, hacemos risotos, pastas, paellas. Pizza. Pizza. Y él me dijo, bueno, pero yo le dije, igual que aquel día al gato, le dije, pero yo estoy, yo me animo. Yo le dije, yo te hago una propuesta. O sea, yo te armo un menú con todos los ingredientes de la cocina latinoamericana que podemos encontrar en New York, que son todos. Y mejores. Y él me dijo, bueno, ok. Y me dijo, yo, de todas maneras, venite la semana que viene. Él tenía otros tres restaurantes. Venite al restaurante y hagamos un tasting. Claro. Sin hablar una palabra de inglés. Qué barro. Pero bueno, en la cocina yo ahí me sentía seguro. Sí. Y me dijo, vos compra todo lo que necesites, yo lo pago. Y armé un menú. Armé un menú utilizando, hice algunas cosas. Argentina, hice un chimichurri, hice unas empanadas. Pero también hice otras cosas. Usaba, qué sé yo, maíz, papas de Perú, chiles de México. Y armé un menú, no sé, no me acuerdo, pero seis o siete platos para presentarle. Y, bueno, él estaba comiendo con los inversores en el restaurante. Yo cociné, le mandé la comida y después me mandó a llamar. Me sentaron en la mesa. Master chef. Y, bueno, solo entendí, vas a ser el chef de nuestro restaurante. Uy, hermoso. Te estarían hablando y contándote las virtudes y bondades de los platos. ¿Recordás cuál fue el plato que más les volvió la cabeza esa vez? No, no, no. Les gustó, no sé, no, yo creo que fue un combo. No fue solamente lo que comieron. Sí. Pienso ahora, en este momento que hacemos este podcast, que también fue, de alguna manera, lo mismo que vio el gato, lo mismo que vio Francis en otro momento de mi vida, en otro momento de mi carrera. Él vio eso. Yo llegando a un lugar que no era el mío, donde no hablaba el idioma, pero fui para adelante y quise hacerlo. Y el logro ese, que haber logrado todo ese menú. Me acuerdo que salí a la calle llorando, porque yo ya estaba para volverme. Ya tenía mi visa, se terminaba en un mes y medio y yo dije, bueno, nos vamos a tener que volver a Argentina sin haber hecho lo que yo quería hacer acá. Me dio, al día siguiente me puso en contacto con un abogado, me hicieron la visa y estuve al frente de este restaurante. Mi su chef era un americano, nos entendíamos por otra gente que traducía. Y seguía sin pensar, ¿no se te ocurrió? ¿Tengo que aprender inglés? No tenía el tiempo. Ah, claro. De noche, unos auriculares. Tenía que aprender inglés, claro que tenía que aprender inglés. Pero en Nueva York, ¿sabes cómo la aguraba? Me dieron, pero... ¿Cómo se llamaba el restaurante? Se llamaba Van Damme. Van Damme. ¿En qué parte? En el Soho, en una calle que se llamaba Van Damme. Ah, acá no tiene la cara con Van Damme. No, no, no. Es una calle que se llamaba Van Damme. Le pusieron ellos el nombre de la calle. El restaurante era impresionante. Y estaba la cara de Van Damme. Fue a comer, por lo menos. No, pero ahí le di de comer a gente de la que yo jamás en mi vida imaginé le iba a dar. Así al número uno al que le di de comer, así como el flaco Espineta, una noche le di de comer a Bowie. Uh, me agarró. Pero Bowie, Eric Clapton, Nicholson, De Niro. Qué grosso. No, no, fue un restaurante que se puso muy de moda, muy de moda. ¿Te llamaban a vos cuando te llamaban? No, 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 jamás. Eso no. No se puso de moda por la comida, debo decir. Pero bueno, era un restaurante, la gente tenía que comer. Claro, sí, claro. Era los socios, este francés, todos venían del mundo del jet set. Claro, tenían buenos contactos. Y eran muy buenos contactos. Pero la comida era buena, si no, no hubieran ido. La comida estaba muy bien, la verdad que estaba buenísimo. Pero no, iban porque era un lugar al que había que ir. ¿Qué comió Bowie? ¿Te acordás? Sí, comió un... En ese momento vendíamos carne argentina porque entraba la carne argentina a Estados Unidos y comió posiblemente el plato más argentino que había en el menú, que era un ojo de bife, con papas fritas y chimichurri. Muy bueno. ¿Cuál es? Se empezó a poner de moda el chimichurri. Porque él venía mucho las modelos. Venía mucho Cindy Crawford, Claudia Schiffer, venía Ayman, que era la mujer de él. Y siempre nosotros decíamos, bueno, ¿cuándo va a llegar con él? Finalmente un día llegó con él. ¿Cuál es el punto del ojo de bife que le hiciste a Bowie? A punto creo que lo comió. No me acuerdo. Yo quería ir a la mesa porque realmente... Pero me dio mucha vergüenza porque... Bueno, viste, en New York la gente no se estira tanto de cabeza. Sí, sí, sí. Entonces no me animé. Pero teníamos una cocina abierta, entonces yo veía, veíamos todo. Pero no, no, ahí le di de comer. Hicimos la presentación del primer disco de Jennifer Lopez, que era actriz, y se dedicaba a empezar a dedicar a la música. Y cerramos el restaurante y le hicimos la presentación del disco. Y la conocí y hablamos... ¿En inglés? No, en español. Todavía no hablaba inglés. Todavía... Ella, sí. Ella, sí. Yo estuve ahí... No me acuerdo cuánto tiempo estuve. En total estuve tres años y medio en Nueva York. Me fui hablando un poco de inglés. Bueno. Pero hablando un inglés que lo había aprendido en la calle. Sí, sí, sí. Lo había aprendido a la fuerza. Está bien así también. Pero es como la cocina, tenés que aprender hablando. Sí, sí. Tengo mi inglés, que no es espectacular, pero puedo defenderme y entender. Está bien, está bueno. Está bien, está en inglés. Lo aprendí de esa manera. Nunca tomé alguna vez clases. Phrasal verbs. Pero lo que aprendí, lo aprendí. De hecho, cuando empecé a trabajar acá en Inglaterra y empecé a venir a Londres por trabajo, yo tenía el oído acostumbrado al inglés americano. Claro. Y acá al principio no entendía nada. Sí, sí, sí. Y hoy entiendo más el británico que el americano. Pero cuando uno está acá, a mí me pasa también, estás más acostumbrado por la tele y por las cosas al inglés americano. Y el inglés, inglés, ya por ahí no escuchás tanto. Pero al llegar acá, un par de horas y ya tú estás online de nuevo. Interesante. Bueno, me fui por todos lados. No, te hablamos de la televisión, de eso. Perdón, la televisión. El gourmet, el primer año del gourmet, yo vivía en Nueva York. El gourmet en ese momento haría producción, tenía presupuesto. Me trajeron de Nueva York a Buenos Aires. ¿Era cuando había Máximo también en Nueva York? No, no, no. No, 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 mucho antes. No, Máximo todavía ni estaba en el gourmet. Ahí, ese fue mi primer año del gourmet. Trabajé 15 años para el gourmet. Sí, sí, por eso estuviste siempre. Siempre estuvo bueno. Nunca me consideré, ni siquiera hoy, siento que nunca sentí que la televisión era un lugar donde yo me sentía cómodo, a pesar de que hice muchos años de televisión. Yo desde el otro lado te veía, con tu estilo así, serio, pero elegante, correcto, bien, con lo justo, minimalista. Yo sentía que yo estaba ahí para hacer lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer, pero nada más. O sea, no podía ni cantar, ni bailar, ni hacer reír a la gente. A mí me gustaba eso, hacer lo que yo sé hacer. Pero lo transmitías. Con eso me sentía cómodo. Sí, muy bien. De hecho, me llamaron dos veces para Masterchef y no quise hacerlo. Ah, cero, hubiera sido bueno Masterchef, el malo. No quise hacerlo porque sentí que Masterchef es... Tenés que ir a hacer ahí un papel de algo. Eso es cierto, sí. Que bueno, que podés ser o no, te puede salir bien. Digo, a mí yo no sentía que eso me iba a salir bien. Todos los que estuvieron ahí, les sale bien y lo hicieron muy bien. Pero bueno, yo no me sentía cómodo en ese rol. Dije, no, no, a mí me gusta hacer un... No sé, enseñar lo que yo sé hacer para eso. Digo, no estoy para ir a hacer un show a la televisión porque no es lo mío. No me siento cómodo en eso. ¿En ese momento en la televisión estabas como jefe ejecutivo de Gaucho? ¿O fue después? No, fue mucho antes. Ah, antes. Yo empecé en Gaucho. Gaucho, para los que nos están escuchando, ¿cómo lo podés definir? Gaucho es una cadena de restaurantes argentinos que existe acá en Inglaterra. Porque digo, la mayoría están en Londres, pero tienen afuera de Londres también. Y yo trabajé ocho años como jefe ejecutivo de esa compañía. No vivía en Londres, pero iba y venía. Pero fue lo que te trajo de vuelta a Europa. Aunque arrancaste en Holanda, ¿no? El gourmet, bueno, esto fue el primer año del gourmet, fue, no sé, en el... 2000, ¿no sé? ¿99? Ah, no, sí, sí, sí. ¿99? Sí, sí, hice el gourmet. Y 15 años fueron de gourmet. Y mi primer año del gourmet fue que... ¿99 o 2000 empezó? No me acuerdo. El primer año que empezó el gourmet, ahí empecé yo. Sí. Desde el 2000 hasta el 2015. Europa se... Después se volvió a abrir Europa. Yo siempre creo que hay que poner las cosas en la cabeza y empezar a mover los deseos y los proyectos en la cabeza para que haya más chances de que después sucedan. O sea, no quiere decir que vayan a pasar. Pero en un momento yo... Todo cambió y empezó a ser Estados Unidos. Y yo era en New York y ahí viví. Y empecé a trabajar ahí. Y viajaba y no sé, y fui a Chicago a hacer cosas y a hacer eventos. Y todo, la conexión tuvo que haber... ¿El EI? No, ¿no? Para ese lado... No. De hecho, el EI fui solo una vez hace relativamente poco. Era unos seis años. No conocía. Conocía San Francisco. Había ido varias veces a San Francisco. Y en un momento empecé a sentir que necesitaba otra vez Europa. Y bueno, qué lástima. Como me gustaría volver a Europa. Pero bueno, siempre era... Me gustaría volver. Algo tiene que pasar para que yo pueda volver. Claro. No es que... Bueno, a ver, me compro un pasaje y me voy un mes a viajar por Europa. A tocar portas. No, no, no. No tenía esa facilidad. Sí. Y bueno, y de repente se volvió a abrir Europa. Y empecé... Empecé a viajar y me invitaron a dar, no sé, clases y charlas, ponencias, como llaman los españoles, a Barcelona, a Ináferia, que se hace cada dos años, que me dijeron que se sigue haciendo. Esa fue como la primera vez que... El primer gran evento importante al que me invitaron internacional a dar una clase. América era el continente invitado. Y me invitaron a mí de Argentina, Alex Atala de Brasil. En el momento en donde Adrián estaba como en la cresta de la ola, ¿no? Entonces había un auditorio muy grande y estaban todos los cocineros españoles del momento que explotaban haciendo sus recetas. Y yo me acuerdo que lo miré a Alex Atala y le dije, Alex, yo quiero salir corriendo. Yo vine acá con este platito, con un chimichurri. Y yo acá me van a mirar, me van a tirar con algo. Venían con el nitrógeno, estaban todos con un menú en otro vuelo. Y me acuerdo que todos, estaban todos sentados en el auditorio. Los Roca, Adrián, todos, todos. Todos miraban las ponencias de todos. Sí, sí, pero qué miedo. Y había un chef de New York, porque América era el continente invitado, que era David Boulay, que era un gran cocinero. Este, que a mí me encantaba lo que hacía. Y me acuerdo que terminó la clase. Alex Atala también estaba muy nervioso, pero yo le decía, Alex, vos por lo menos trajiste un pescado del Amazonas. Ah. Digo, por lo menos vas a poner un pescado del Amazonas, que acá en todo van a decir, guau. Amazonas y guau. Y me acuerdo que terminé la clase y el único que se me acercó fue David Boulay a decirme, te quiero felicitar, fuiste el único que hizo de comer. Uy, tremendo. Balazo. Así que estuvo bien. Pero bueno, ahí Europa, como que de repente reconecté con Europa. Después fui a Sevilla también a dar una clase, me habían invitado. Como Europa se volvió a abrir. Claro. Y después llegó Gaucho y Londres. ¿En Gaucho conociste a alguien? A Seb, que era el dueño de esa compañía, con quien hoy abrimos Sucre. Claro, ¿cómo es ese paso en el que pasas de ser chef ejecutivo a ser socio? ¿Cómo es ese proceso? Muy lindo. Y muy, muy, muy gratificante. Bueno, yo trabajé para él. Siempre tuve una relación muy buena con él. Yo creo que porque yo trabajaba en una compañía muy grande, de la cual era el dueño y el director. ¿Cuántos restaurantes tenía? ¿Cuánta gente trajaba? Y llegó a tener 28, 29 restaurantes. ¿En el mundo? Casi todos en Inglaterra. Después abrió Dubai. Dubai. Y después abrió Beirut. Y me tocó ir a Beirut. Impresionante. Y ahora acabo de ir hace... En agosto estuve en Beirut con mis hijos y fue un viaje. No me imagino cómo es Beirut. Y el París de Medio Oriente era. Mirá. Qué bárbaro. Increíble. La comida es una locura. Libanesa. Libanesa, claro. Pero espectacular la comida. Me imagino. Y bueno, y ahí trabajé con él en esta compañía. Aprendí mucho porque era algún trabajo que yo no estaba acostumbrado a hacer y no sabía hacer. Yo tenía que armar los menús y entrenar a todos los chefs de todos los restaurantes. Vaya algo lo venías haciendo. Sí, pero bueno, me tuve que acomodar a Gaucho. Gaucho era un restaurante argentino, latino. Yo le empecé a meter un poco más la onda latina. De ahí ya hablabas inglés. De ahí ya empezaba a hablar inglés. Ahora sí. O sea, yo no considero ni siquiera hoy que hable un buen inglés. No, hablas bien. Pero sí, sí, sí. Ya bueno, había que... Además entendés, importantísimo. Entiendo, sí, 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 entiendo. Pero para manejar equipos ahora ya necesitabas... Sí, de hecho me acuerdo que la primera charla que tuve que dar en Gaucho para, no sé, 60 personas. Bueno, fue difícil. Bueno, pero era un logro tremendo. Sí, 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 sí. Tremendo. Y bueno, ahí así lo conocí a Seb y después terminamos siendo socios en este proyecto que hicimos juntos, Sucre. Y me gustaría también que nos contaras que sos muy famosísima en Uruguay también, ¿no? Hay que olvidarse de José Ignacio y el primer mostrador y toda esa movida de ahí que también te dio muchísima... Uruguay, sí, es un lugar que yo conocí. Sí, empecé yendo a trabajar en el 89, el verano del 89, el 90, fue el primer año que yo fui. Trabajé para un restaurante que tenía quien hoy es mi socio y mi amigo, Martín Pitaluga. Sí. Y después no fui durante muchos años, después empecé a ir a Uruguay porque, bueno, tenía ahí amigos, entonces iba y trabajaba, hacía temporadas de verano, hacía eventos, iba a hacer, no sé, grandes fiestas, íbamos a hacer como la comida para ese... Y finalmente, hace ya 10 años va a ser ahora este verano, abrimos este proyecto que se llama Mostrador Santa Teresita, que es un restaurante que está en José Ignacio, que lo abrimos... Bueno, este verano va a ser 10 años y es como el proyecto, es como mi baby, digamos, de alguna manera, es un proyecto al cual le tengo mucho cariño y es posiblemente el lugar donde más me gusta estar, llegar el verano e ir a ese lugar donde... En tu casa, no sé, en mi casa, donde trabajó mi hijo, trabajaron los hijos de mis socios, los hijos de mis amigos, es un lugar muy lindo, muy especial. Y el ambiente, es relajado, dentro de todo, pero bueno, pero sí. Sí, sí, depende del momento, digamos. Por el momento, no, pero sí. Pero cuando hicimos Santa Teresita siempre lo hicimos pensando en que era un proyecto que queríamos desarrollar para hacerlo crecer. Quizás también un poco con esa idea de gaucho, ¿no? Yo venía, como siempre los cocineros, abrimos un restaurante y estamos ahí remándola con un restaurante y yo venía de ver como alguien... No tenía uno, tenía 29 restaurantes. Probablemente eso, cuando pasás a la escala, algunos te pueden llegar a decir como que baja la calidad o se descuida. ¿Eso te pasó a vos? Hablábamos de eso antes. Gaucho tuvo la particularidad y ser, principalmente él, la habilidad de hacer una cadena de restaurantes de lujo, si querés. Digo, no es de lujo, pero es un restaurante de 100 dólares el cubierto. Digamos, un restaurante, no hay muchas cadenas a ese nivel de precio. De restaurantes, no sé, no me viene ninguna a la cabeza. A ese precio, sí. A ese precio, eso es lo que marca la diferencia. La cadena justamente hace que caiga, los precios bajen y es un restaurante más masivo. Y mantenerlos en el tiempo, digo, y encima no bajar, sino que subir. Restaurantes hechos muy bien hechos, Gaucho. Yo podría estar de acuerdo, me podrá gustar o no la decoración de los restaurantes, pero eran restaurantes de 2, 3 millones de libras cada restaurante. ¿Cuáles son los principales elementos que diferencian un restaurante? Me imagino, obviamente, la experiencia, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principales, además, de la comida? La calidad del producto que servís, la calidad del servicio. Gaucho era, el estándar del servicio era muy, muy arriba. No sé, los clientes, había, estaba prohibido, entre comillas, que los clientes tocaran los picaportes de las puertas. Vos llegabas y había tres recepcionistas que te abrían la puerta y te recibían. Era como un fetiche. No, no, te voy a tocar, me voy a tocar, me voy a tocar. No, no, muy... Ni el del baño tampoco. El del baño. Muy arriba, muy buen servicio, muy buena calidad de servicio. Qué bueno. ¿Vos podés llegar a darte cuenta cuando un plato tal vez está sobrevalorado? Sí, claro. Sí, un plato, un restaurante, un lugar. ¿Cómo te das cuenta de eso? Bueno, no sé, hace poco comí acá en un restaurante... Decinos el nombre. Que tiene, que tiene, que le dieron dos estrellas, carísimo, muy caro, muy bien la comida, pero un restaurante muy lindo, pero muy chiquito, que no era un restaurante de estrellas, pero se mantuvo en ese lugar. No quiero decir con esto que estaba sobrevalorado, porque la comida estaba muy bien, pero había algo, había un detalle que, bueno, cuando llegás a pagar de determinado precio para arriba, ya te pones, todos nos ponemos, bueno, más exigentes. Y, bueno, las mesas muy apretadas, yo comiendo acá con otra mesa ahí, mucho personal, porque el servicio es un servicio de súper calidad, entonces todo el tiempo tenés el camarero, el sommelier que te pasa, que agarra la mesa de atrás. Bueno, decís, qué sé yo, no, no. Pagar este precio para estar así, hace un mes lo invité a mi hijo, vive en Madrid, y nos fuimos dos días a Copenhagen, que él no conocía, y yo soy muy fanático de Copenhagen, es una ciudad que, una de mis ciudades favoritas en el mundo, y donde además creo que hay una gastronomía muy distinta a lo que pasa en el resto del mundo. Seguramente gracias a Noma, que de alguna manera cambió la cabeza de... Fue el principal restaurante de... Sí, y fui varias veces a comer a Noma, pero había pedido una mesa, normalmente la gente espera un año para que le den reserva. Yo, porque los conozco a ellos, no espero un año, pero espero. Mando un mail, mando un mail, que es lo mismo que tocar la puerta. Y finalmente me mandan un mail dos meses más tarde, me dicen, tenés una mesa para tal fecha, ¿la querés? Ah, ok. Dije, entonces lo invité a mi hijo y nos fuimos juntos a comer a Noma. ¿Cuánto sale el cubierto en Noma? Tiene algo muy bueno en Noma, que cuando en el momento que reservás pagás, y vas a comer dos meses más tarde, y ya te olvidaste, te parece que te invitaron. Y por el cambio y la devaluación. Porque ya pagaste, porque ya te lo descontaron de la cuenta, y esa noche no te llega la cuenta a la mesa. Sí, eso está bueno. Psicológicamente está bueno. La parte pagás en corona, que no sabes ni cuánto es. Esa es lo que está pagando. Pero debe costar, yo creo que 400 o 500 dólares el cubierto. 400 dólares el cubierto. ¿Y lo vale? Sí, lo vale. Lo vale toda la experiencia, no es que lo vale. La experiencia es única. Incluye el avión también. Incluye el avión. No incluye el hotel. La experiencia lo vale. La experiencia lo vale. Yo antes, en otra época de mi vida, iba mucho a los restaurantes de Estrella Michelin, porque bueno, qué sé yo, perseguía un poco más esa historia y me gustaba ir y disfrutaba mucho de eso. Hoy lo hago muy poco porque ya me aburre un poco. Cada tanto me gusta ir a estos grandes restaurantes y mirar lo que pasa. Siento que hoy el mundo ya busca otra cosa, la gente busca otra cosa. Eso te queremos preguntar un poco sobre el tema de las estrellas, qué opinás, o de las listas. ¿Cuáles son las guías? Esas, las guías que hay. Para mí, Michelin es como la guía que yo más respeto. 50 Best, no es que no la respete. No, no, no siento que sea, o sea, no creo que alguien pueda decir este es el mejor restaurante del mundo. No, no, no creo en eso. Claro, pero es diferente. La otra te da estrellas, no dice cuál es mejor. Puede haber tres estrellas, es lo máximo, y no hay uno en el mundo. Es, puede haber 80 restaurantes, uy, 80 restaurantes de tres estrellas, dos de uno. 50 Best es una lista comercial. Digo, habiendo dicho esto, también digo, a los restaurantes les sirve mucho estar en esa lista. Y es muy bueno para los restaurantes. Pero... O malo también, porque el que no está también... Malo, no es malo no estar, es malo estar arriba y después bajar. Es inevitable. Es inevitable y que creo que también eso forma parte del morbo de la lista. Está bueno que estés... Por eso hace unos años los cocineros dijeron, no, una vez que somos número uno, salimos de la lista. Porque antes no era así. Eran número uno y después pasaban a número cuatro. Solo por ser uno una vez. Claro, ahora solo... Y eso no lo decidió la lista, lo decidieron los cocineros. Y está muy bien, porque decís, bueno, llegué a número uno, ahora me retiro. Ahora que vengan otros a ser número uno. Porque si no, vos sos número uno y eso te da mucho prestigio y le da mucho negocio al restaurante, pero al año siguiente no vas a ser número uno. Seguro. Y después vas a ser número cinco y la gente dice, ah, no, bueno, pero entonces no vamos a comer ahí porque ya no es número uno. Y que psicológicamente dice, ah, bajó la calidad. Claro. ¿Cómo es el proceso en el que miden las características del restaurante para darle la estrella o no dársela? No lo sé, porque no... El criterio creo que es mucho más serio, más profundo el de las estrellas. No te enterás cuándo van a comer, no sabés quiénes son. Son tipo estos mystery shoppers, ¿no? Sí. Van a comer, no van a comer una vez, van a comer varias veces. Finalmente te dan una estrella y, bueno, es un camino como de ida. Porque agarrás una estrella y decís, bueno, ahora quiero la segunda. ¿Se pueden perder? Se pueden perder, sí, claro. De hecho, hay muchos que la han perdido y que han estado muy mal. Uy, claro. Sí. Y volviendo a tus restaurantes, ya hablamos de Buenos Aires, de Uruguay, de Londres. ¿En qué otros países además tenés? En Estados Unidos, en Montauk. En Hampton. Qué linda Montauk. Sí, en Mostrador. Y ahora, la semana que viene, estamos abriendo en Tribeca, en New York, en Mostrador también. Pero bueno, con una semana de diferencia que acá en Londres. Y podemos reservar con los pasajes de avión y todo. Grabamos otro podcast ahí, ¿eh? Hay que caer con el pan abajo del brazo. Si no caemos sin pan. ¿Cómo es la estructura del negocio? ¿Tenés un manager para cada restaurante? ¿Cómo se maneja? Estamos aprendiendo eso. Porque de repente crecimos de golpe y está buenísimo. Estos dos mostradores que estamos abriendo tanto Londres como New York eran proyectos que no estaban hace seis meses. Aparecieron hace cinco meses. Yo estaba en Montauk ahora, antes de venir para acá, que era la temporada de verano, donde nosotros estamos ahí. Y además es un esfuerzo grande. Nos mandamos 20 personas a Montauk a trabajar. Y como es contratemporal, termina la temporada en Uruguay y van a trabajar a Montauk. Y estábamos en Montauk. Estábamos dentro de un hotel en la playa. Y el dueño del hotel hoy, además, es nuestro socio. Hoy entró en la sociedad de Santa Teresita. Compró acciones de Santa Teresita. Demostrador. Con el plan de crecer. Finalmente, después de diez años, eso que nosotros tanto queríamos y ese concepto que armamos, que pensábamos que era un buen concepto para reproducir y replicar. No es fácil a veces replicar un restaurante. Bueno, él tiene otro hotel. Tiene muchos hoteles. Tiene un hotel en Tribeca bastante nuevo. Y nos dijo... Se fue el restaurante que teníamos en el hotel. Y por qué no abrimos mostrador. Eso fue hace... Ahora, en julio. Yo estuve en julio. No, en junio. Y dijimos... Nos miramos. Dale. Nos dijimos sí. Como lo mismo. Siempre. Lo mismo. Un tapie. Pero ya hablabas inglés. Yes. Pero yo hablaba inglés. Fue yes. Fue yes. Fue yes. Y nos miramos con Bambú, que es el hijo de mi socio, que es manager nuestro. Y nos miramos y Bambú dijo no decimos que no a nada. Y dijimos, ok, vamos, lo hacemos. Bueno, ¿cómo? No sé. Ya vamos a ver cómo. Y después de eso, me encuentro con Seb. Este proyecto de Shoreditch, donde nos encontramos ayer. Estaba allá. Venía la idea, pero no sabíamos qué íbamos a hacer ahí. Y Seb me dice, si hacemos mostrador... Y... Pero pará. Justo en New York. Tapping de la gente. ¿Cómo hacemos el equipo? Todo. Sí. Porque yo solo el mostrador no lo abro. Porque no soy panadero. No soy pastelero. Y la pastelería y la panadería en mostrador es quizás más importante que la comida. Que los fuegos. Sí. Yo creo que sí. Ese tema de los fuegos también es un tema. Yo creo que sí. Ayer fuimos con Dan Leppard. Algún dato, me imagino, que les tiró. ¿No? Eso estuvo bueno. Para que hagamos en contexto, este podcast surgió así. Por eso nos juntamos para hacer otro podcast con Dan Leppard, que es un panadero famosísimo de acá. Es australiano, pero más bien británico. y justo da la posibilidad de ver con Fernando. Bueno, vamos a verte en Londres. Bueno, y está Dan Leppard. Viene. Bueno, vamos con Dan Leppard. Y le caemos en lo que va a ser el mostrador. Además, hablamos en inglés. O sea, la primera vez que nos vimos en inglés. Todos hablando en inglés. Y nos vamos abajo a la cocina y están tus chicas, digamos. Sí, las pasteleras. Las pasteleras, panaderas. Y le caemos con Dan Leppard ahí a verle la masa madre. Investigar a la masa madre. Las chicas no entendían nada, cualquier cosa. Muy buenas, muy buenas. Y para ellas, sobre todo, genial. Así que, bueno, de repente, el mostrador hizo boom. Y bueno, ahí estamos como surfeando la ola y viendo cómo lo vamos a hacer. Porque, bueno, mientras está la temporada de Montauk, todavía no terminó. Está terminando ahora. Y ahora arranca Uruguay. Y el equipo de Montauk va a Uruguay. Y algunos que vinieron de Montauk para acá. ¿Y en Buenos Aires queda alguno? ¿En Olivos? En Olivos. El proyecto de Olivos es diferente en el sentido de que nosotros no somos los dueños de Olivos. Se autosustenta. Son los hermanos Lorre, que son los dueños de la Parolacha. Cierto, sí. Gente muy, también, con mucha experiencia en cadena de restaurantes. Muy exitosos. Y decidieron hacer algo que no es lo que ellos hacen. Y lo hicimos como en conjunto, de algún modo. Pero nosotros no somos dueños de ese proyecto. Es como si hubiéramos vendido una franquicia. No lo es, pero es como si fuera eso. Nosotros no pagamos los sueldos, no tenemos esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad fue hacer el lugar, decir cómo hacerlo y poner todo lo que nosotros sabemos para hacer el mostrador. O sea que no es gente que nosotros podamos mover la que está ahí. Porque no es nuestra, es de ellos. Diferente es Montauk, New York y ahora Londres. O sea que los equipos no son fijos, sino que van variando. Sí, los equipos ahora, más que nunca, estamos como empezando a ver que esto está empezando a crecer. Y que quizás esto sea el comienzo de algo más grande que se venga. Y tenemos que estar preparados para eso porque nosotros no somos ser. Pensamos diferente, pensamos de otra manera. Pero bueno, ahora hay que empezar a pensar más. Hay que formar un nuevo equipo. Claro, hay que formar equipo. El año que viene estamos abriendo otro mostrador en Sonoma, en Napa Valley, en California. Porque nuestro socio compró un hotel ahí, igual que lo que hizo en Montauk. Compró un hotel en la playa que lo remodeló todo. Compró un hotel en Sonoma que lo empieza a remodelar ahora. Y ahí viene otro mostrador. Y bueno, ya va a haber tantos mostradores. ¿Me estás abandonando Dubái? Dubái todavía no está en carpeta, pero podría ser porque Dubái... Pero en Dubái tenés algo. Sucre. Claro, porque para entenderlo bien, hay dos sociedades. Una con CEB y otra con la persona de los hoteles en Montauk. Eso. Y con Uruguay también. Mucha. Los dos proyectos, para que la gente no crea que parece mucho, es mucho. Yo trato de no pensarlo, ahora que lo repito. Creo que esa es una de las claves para mí, para no marearme. No pensar tanto en lo que estamos. A veces cuando me dicen y empiezo a notar, bueno, pero abrimos acá, acá, acá. Y de repente decís, bueno, hay ocho restaurantes. La gente te ve de afuera y dice, wow, este lo hizo. Después, literalmente, hablamos eso nosotros ayer. Hablamos eso. Y bueno, yo creo que es así. Yo digo, no sé, yo tengo 56 años. Yo tengo bastante menos, pero... Y digo, llevo un ritmo bastante acelerado. Y bueno, están ahora acá, donde me toca vivir, en parte. Mi casa y mi hogar es Buenos Aires. Me encantó la torre que tenés acá, el castillito este donde estamos. ¿Y cuándo lo compraste? ¿Te diste un crédito? No, no, este lo compré de cash. Con el vuelto que tenía. Pero bueno, siento que, o sea, quizás me encantaría estar haciendo otras cosas ahora. O estando más tranquilo. O pintar. O pintando más. Pero bueno, sé que ahora es esto. Y todavía por unos años más, hasta que sea el momento de sacar un poco el pie del acelerador. Y ir hacia un plan que yo tengo desde hace 25 años. Que es abrir un pequeño hotelito de 8 habitaciones con un restaurante. Y de alguna manera, no me retiraría, pero me retiraría. ¿En dónde sería ese? No te lo puedo decir. Puede ser en cualquier parte del mundo. Todavía no está decidido. Esperamos la reserva con los pasajes. Ese es mi plan de retiro. Interesante. Me gustaría entrar en la de Dubai, que la dijiste. Hay particularidades. En Dubai, por ejemplo, no se puede tomar alcohol, ¿no? En algunos lugares, no en todos. ¿Cómo es eso? Depende de dónde estés, podés o no vender alcohol. Hay barrios y zonas. ¿Has por barrios? Zonas en las que, en teoría, solo podés vender alcohol dentro de los hoteles. O donde nosotros estamos en Sucre, que se llama el DIFC, que es como un centro financiero. Que es muy grande, con edificios, bancos. En todo ese centro financiero está permitida la venta de alcohol. Entonces, todos los restaurantes que estamos ahí, vendemos alcohol. ¿Y qué opinás ahí en Dubai también? Ya que estamos de esta moda de envolver todo en oro. Bueno, eso es un poco Dubai. Un poco Dubai es el dinero y eso es lo que tienen. Si hay algo que sobra en Dubai, es dinero. Yo creo que la gente que está ahí, está ahí por una razón, está ahí para hacer dinero. En cualquier cosa que hagas, estás ahí para ganar dinero. ¿Y la clientela que tenés en el restaurante qué es? Más que nada, gente local, gente de viaje. La mayoría son gente internacional, digamos, de todo el mundo. Pero tenemos mucho público local también. Digo, local que a veces los identificás y otras veces no. Cuando vienen vestidos de turbante y túnicas, son locales, claramente. Pero muchas veces hay locales que no se visten así. En general, los locales en Dubai y en esa región se visten de esa manera. Cuando salen, se visten de civil, digamos, como nosotros. ¿Es el país más rentable en el que tenés un restaurante en Dubai? No, no necesariamente. La operación es cara porque vos llevas a la gente y es muy fácil sacar visas de trabajo. Pero les tenés que pagar los pasajes, les tenés que dar alojamiento. Y moverse ahí, creo que caminando no podés. No, no es una ciudad que esté preparada para caminar. Es rara, en ese sentido. En pleno verano tampoco querés caminar porque no podés caminar. Porque hace 50 grados. Entonces, es raro Dubai. La verdad que a mí me toca ir bastante y paso ahí un par de meses al año. Me amigué con Dubai al principio, las primeras veces que fui, antes de Sucre. Me tocó ir porque había un gaucho. No era un lugar que me gustaba ir. Iba y del hotel al restaurante y del restaurante al hotel nunca... Ahora me fui amigando porque, bueno, porque me toca estar ahí, me toca ir. Hay un restaurante ahí que abrimos y, bueno, mejor ir y pasarla bien. ¿Hablas Dubai-Test? Todavía no, pero ahí estoy. Si no es lo más rentable, también te da como un posicionamiento, ¿no? ¿Estar en Dubai o tampoco? O sea, no es que no sea... El cubierto de Dubai es más alto que el cubierto de Londres. ¿Cuánto sale un cubierto en Dubai? Y debe estar en 120 dólares, más o menos. Los volúmenes pueden ser más altos, más grandes. Igual no me ocupo yo de esas cosas. Entonces, hablo toco de oído. Un poco, pero no me ocupo yo de la parte financiera, ni de la rentabilidad. No es lo que hago yo. Pero, sí, digamos, uno de los... Estuve, me invitaron a ver la carrera de Fórmula 1, la final, ¿no? El año pasado fue, en Abu Dhabi. Y fui a Abu Dhabi a ver la carrera y me invitaron a un bar, un club, que está ahí en las marinas, en la marina de Abu Dhabi, al lado donde corrían la carrera. Grande, abierto. Bueno, la noche anterior, me contaron los dueños, habían facturado medio millón de dólares en una noche. Digo, eso no lo haces... En Argentina no lo haces seguro en una noche. ¡Qué barro! No es solamente la rentabilidad, sino es el poder adquisitivo y la gente gastando plata. Les gusta eso. No es lo mismo pedir una botella de champagne que pedir un champagne muy caro y que cuando llegue a la mesa el resto del restaurante se entere que vos estás pagando por ese... Pero ya, bueno, en ese nivel ya que todos están trayendo eso de champagne, al final termina... Es eso, es eso. Llegás a un restaurante y en la puerta van a estar los mejores autos. Sí, sí, sí. Los otros los guardan, pero llegás y hay cuatro Maseratis, tres Ferraris, dos Lamborghinis, seis Rolls Royce. Ah, sí, no estoy exagerando. Sí, 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 sí. Y Rolls Royce. Claro, pero es para usarlo, pero manejan cinco cuadras y ya está. Eso es un poco Dubái. Qué locura, sí. Tiene otras cosas. Lo más lindo para mí es el desierto. Creo que es lo más auténtico que tiene. Y ir al desierto es alucinante porque, bueno, algo muy lejano para nosotros. No sé, camellos salvajes. Sí, sí, sí. Qué loco. Y ves ahí tu panadería poniendo tu... Perdón, tu restaurancito con hotel ahí. En el desierto de Uruguay. Bueno, bien. La que podemos preguntar es, ¿qué fue la comida más extraña que has probado? ¿Más? Más extraña que has probado, más extravagante. En Tokio me dieron, fuimos a comer a un restaurante chino, el mejor restaurante chino de Tokio. ¿Era? Me acuerdo que estábamos comiendo y me invitaron a comer a ese restaurante y me encanta la comida china. Pienso que es una comida que es, o sea, también con una variedad inmensa. Sí. Pero nosotros estamos como acostumbrados que los restaurantes chinos en general no son restaurantes lindos. No. No sé. Y para empezar creo que fue uno de los restaurantes más lindos que estuve en mi vida. Qué va. Una decoración increíble, divino. Fui con Ono, mi amigo Ono. Y llegamos, tenía una vajilla muy linda. Y a mí siempre me gusta ver de dónde es la vajilla. Entonces cuando la di vuelta vi que estaba como rota, como cachada abajo. Entonces le digo... Ah, pegada. Le digo, bueno, arrancamos mal. Estaba rota acá, ¿no? Y entonces me dicen, eso quiere decir que no hay mejor vajilla que la que tenés en este momento en la mano. Mira. Porque los que hacen la vajilla para ese restaurante son los que hacen la vajilla para el emperador. Toda la vajilla que sale de esa fábrica sale con una falla, excepto la del emperador, que es la que sale perfecta. Qué barro, mira. Todas tienen una pequeña marquita, que es la que la diferencia... La defecta. Que es con la cual va a comer el emperador. Uy, qué loco. Y ahí comí agua viva. ¿Agua viva? Sí. Muerta ya. Muerta, pero cruda. Como que se come el jellyfish, pero cuando vino el chef a presentármela, yo ya la vi en el plato y dije, uff, qué va a ser difícil. Lo miré a uno y dije, oh no, esto... Y me dijo, no, no, pero hay que comerla. Ponerle mucho chimichurri. Y me dice, seguramente esta no comiste. Me dijo, primero porque es cruda. Segundo, porque son... Le digo, no, pero nosotros, yo ya para empezar, para tajarme por si no la quería comer. Es el agua viva, nosotros somos chicos, íbamos al mar y te pican, te queman. No, me dice, pero estas aguas vivas pesan 700 kilos. No. Y bueno, fue raro y asquerosa. Pensé que era buenísimo. No, 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 o sea, a mí no me gustó nada. Una gelatina insulsa. Una gelatina babosa. ¿Lo más raro que viviste en una cocina? ¿Lo más raro que viví en una cocina? ¿O viste? El primer restaurante donde trabajé, este que conté, donde empecé haciendo los postres, la puerta de la cocina daba al salón e inmediatamente pegado había una escalera que te subía a los baños. Y una noche, con suerte, terminó bien la historia, una noche un cliente se ahogó. ¿Ahogó? Se atoró con un pedazo de carne y se ve que en la mesa se empezó a sentir mal, mal, mal. Se levantó asustado para ir al baño y cuando llegó se dio cuenta que no llegaba al baño. Se moría antes. Y entró a la cocina, manoteó y entró a la cocina, entró a la cocina y nosotros como no entendíamos nada que pasaba. Le cayó mal la comida. Y uno de los cocineros, que era una bestia, le empezó a pegar en la espalda y de repente salió, le salió volando así un pedazo de carne. ¡No! Y lo salió. ¡Qué barba! Tremendo. Bueno, son experiencias que se viven en la cocina. Sí, miles de cosas. ¡Qué barba! A ver qué más tengo. O sea, tendremos que ir. Sí, sí, queremos aclarar que tenemos un vuelo a Barcelona en cuánto tiempo. En un par de horas. Por eso, sí. Para, show a Netflix. Hablamos con Bertinet, hablamos con Dan Lepard. ¿Qué show te gustaría pichearle? Tal vez a una plataforma, si es que te gustaría. Algo que tengas como un sueño de poder realizar. En inglés. No. ¿Tenés alguno? Me gusta mucho la serie de Chef's Table. Me encanta. Están muy bien grabadas. Están muy bien hechas. Es lindo que me parece que está bueno que todas las historias están contadas desde otro lado. No el cocinero haciendo una receta, sino contando la historia de ese cocinero. De distintas historias, cada una con lo suyo. Bueno, Francis tiene una ahí. Sí. Veo, me gusta ver los shows, veo programas de cocina. Siento que se terminaron los programas de cocina, propiamente dicho. Me encantaba verlos. Pero eran más. Todavía los miro, todavía miro más en YouTube. Programas de un cocinero cocinando, haciendo una receta. Bueno, es como tomar una clase particular. Es que por ahí, a mí me pasa, cuando quiero aprender algo, realmente vas y buscas lo más simple que hay. Puedes ser una señora cortando, no sé qué. Muy mal grabado, quizás, y el audio y todo, pero realmente transmite lo que estás buscando para aprender. Sí, estos programas de Netflix son, bueno, programas que son, no sé, filmados. Sí, es un show. Es un show, pero muy bueno. Sí, es entretenido. ¿Te gustaría antes armar algo así, similar? No sé si me gustaría armar algo. No es que estoy pensando en armar algo. No podría decirte sí, estoy pensando en armar algo. Siento que ya me alejé mucho de la tele. Digo, si un día vienen y me proponen algo y me interesa hacerlo. La puerta de Netflix está ahí, mirá. O sea, yo, los 15 años que hice el gourmet, siempre hice el gourmet porque me dieron libertad para hacer el programa que yo quería hacer. Y por eso yo hacía el gourmet. No porque quería estar en la tele. A mí la tele, más allá de la popularidad, que, no sé. Que viene con eso, sí. Sí, no tiene ningún valor eso para mí. Es lindo cuando la gente te reconoce y digo, yo tengo... Te agradece. Tengo, no sé si nos pasa a todos. No nos pasa a todos, seguro, porque lo veo en las redes. Porque, bueno, hoy las redes hablan mucho de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que contamos. Y hay muchos que son muy castigados en las redes. Y yo tengo la suerte de que siento que la gente siempre me tira muy buena onda. En ese sentido, digo, es lindo también eso, tener ese reconocimiento. También a veces sentí que un programa como Masterchef ya te pone en otro lugar. En otro lugar muy distinto de popularidad. Al que no sé si tengo ganas de ir y de llegar. Posiblemente no. Creo también que mucha gente que está ahí mirando eso, mira eso. Lo vi, además. No es que lo creo, lo vi. Lo vi con algunos de los que son amigos, los que están ahí. La gente se acerca a saludarte. A mí me gusta cuando alguien se acerca y me dicen, no sé, el flaco espineta. Pero no necesariamente porque es el flaco espineta. Si alguien en un supermercado me para y me dice, che, Fernando, me encanta, no sé, vi tus recetas en la pandemia. Qué lindas, qué bueno. Aprendí un montón. Eso me pasó mucho. La cantidad de gente que me dijo, ¿cómo aprendí? ¿Me salvaste la pandemia? Me encanta, digo. Está buenísimo que eso te pase. Siento que ahí llegaste a la gente de una manera especial. Lo otro, mucha gente, posiblemente le llegás de esa manera, y muchos otros, quizás, no sé si la mayoría o no, se acercan solo porque sos alguien que está en la tele, porque quieren tocar a esa persona. No tienen la menor idea ni de lo que haces, ni de tu vida, ni de tu carrera, ni les interesa por ahí hundir a comer tu comida. No están en esa búsqueda. Solo quieren tomarse una foto con vos porque estás ahí, en ese canal de televisión. Eso no me interesa a mí, no me interesa. También entiendo que la tele sirve para muchas otras cosas. El gourmet a muchos les sirvió para generar otras fuentes de ingreso. A mí no, nunca. No puedo decir, nunca firmé un contrato con una empresa porque laburaba en el gourmet. Nunca. Interesante. Pienso que es porque, por mi estilo, porque yo no soy un vendedor. Y acá te saco el aceite de oliva y me lo tiro en la cabeza. Siempre usa este aceite de oliva. Bueno, tenemos que cortar un segundo porque acá está pasando. Entonces, por eso digo, no, la palabra carrera no es una palabra que me guste utilizar, pero nunca encuentro otra que la reemplace. Mi carrera profesional nunca pasó por la televisión. A mí no me interesaba. Podía estar en la televisión o podía no estar. No me cambiaba nada. Yo, todo lo mío iba por otro canal. Yo, bueno, acá, ahora, como estoy, y de todo lo que estamos hablando y de los restaurantes, siempre fue eso. Eso fue lo que a mí me gustó, es lo que me gusta, es lo que me interesa, es lo que me apasiona, lo que me mueve. La televisión, como dije antes, me encantó hacerlo. Fue una muy buena experiencia. Lo hice porque tuve la posibilidad de hacer lo que a mí me gustaba hacer y lo que yo sé que puedo mostrar. Yo puedo mostrar cómo hacer un risotto, porque es lo que me gusta hacer. Ahora, ir a hacer un show para entretener a la gente, no, no, que eso lo haga el que lo sabe hacer. Yo eso no lo sé hacer. Entonces, podía hacer televisión, lo hacía. Me cambió algo radicalmente la televisión. Me hizo más popular, sí. Sí, me conoció más gente. ¿Está bueno? Sí, para algunas cosas sí. Para otras, no te mueve la aguja. Pero no, ahora volví al carril, no es que volví, nunca lo dejé. Pero si alguien viene a proponerme algo que me interesa y que está bueno, y si tengo el tiempo de hacerlo y no me voy a volver loco, porque también hace años decidí bajarme de la rueda del hámster y decir, bueno, ahora voy a hacer, me voy a bajar de acá. Y en un momento uno, estás en una máquina donde, sí, 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 como dije antes, no decimos que no a nada. Pero ahora no decimos que no a nada que tenga que ver con esto, con lo que nos estamos enfocando y con lo que queremos crecer. Pero ya no hago otras cosas. Fernando, vení, que, bueno, nos pasa a todos. Sí, sí. Vení, que estoy por abrir un restaurante en Tailandia y quiero que me vengas. No, no, ya no estoy. Una asesoría. No, ahora, mostrador, Sucre. Estoy en ese, ese es el canal. Y tu hotelito. En ese, ese es al que tengo que llegar. Por eso estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Entonces, me encantaría hacer algo en Netflix, porque me gusta. Si es algo de calidad y bien hecho y donde yo me siento cómodo, por supuesto, sí, lo haría. Excelente. Y te querés ir ya medio para... Por si escucha Netflix, digo. Sí, sí, acá. No, medio para ir ya cerrando. Volviendo un poco a lo gastronómico de la panadería, pero te quería decir una pequeña receta que contaras, que siempre les preguntamos a todos los que entrevistamos, una pequeña recetita así de batalla, algo que quieras. Sé que te gustan los huevos revueltos, siempre son los datos. O no sé, lo que se te ocurra. Un tip. Bueno, puede ser eso. Quizás es un poco más complejo, pero lo vamos, lo voy a explicar de manera que sea más fácil. Y tiene que ver con todo lo que estuve contando acá, con liers, con sucre y con mi abuela. Y es un plato que, inspirado en algo que me decía mi abuela cuando yo era chico, no puedo decir que es la receta de ella porque no me la dejó ni... Ni un libro, nada. Ni un libro. Brava. Pero es un plato que hago desde el año 90. Y sucre estuvo siempre en todas las cartas. Y es un risotto con oso buco. También lo hice, lo mostré muchas veces. Digo, el risotto, a diferencia de la paella, es una manera de cocinar el arroz como lo hacen los italianos. Y tiene su técnica como todo. Y la técnica básicamente es no despegarse del arroz y estar ahí atento hasta que se hace. A diferencia de la paella que pones todos los ingredientes, le pones el caldo y lo dejas y no lo tocas más. El risotto básicamente es un risotto como una base de arroz con azafrán. Y en el risotto lo que haces es saltear un poco de cebolla o ajo y ahí el grano de arroz. Y después vas incorporando el caldo de a poco y vas revolviendo todo el tiempo mientras el arroz va absorbiendo ese caldo hasta que llega al punto que tiene que estar como la pasta al dente. Pero vas incorporando el caldo y el líquido poco a poco. Revolvés, el líquido se consume, le agregas más así hasta que el arroz está. Eso es la síntesis del risotto. Y el oso buco, que es un plato muy italiano, el risotto con el oso buco. Lo único que yo hice fue sacarle el hueso, normalmente se hace con el hueso. Limpio la carne, le saco el hueso y cocino la carne con verduras, zanahorias, como el clásico mirepoix, que es zanahoria, apio y cebolla. Un poco de vino, un poco de caldo y cocinás en los oso buco muchas horas porque es la única manera que se puede comer, si no es imposible, es durísimo. O sea que lo hago aparte, primero, cocino los oso buco con las aromáticas y el vino y un poco de caldo. ¿Ese caldo es el que usas en el risotto? No, podés usar la misma base de caldo de verduras, si querés, para cocinar el risotto y después para cocinar el oso buco, junto con un poco de vino, le pongo un poco de vino y cocino el oso buco durante dos horas o dos horas y media a fuego muy lento. Entonces tenés el risotto y el oso buco y el risotto cuando ya está listo, cuando ya el arroz está en el punto que tiene que estar, que ya está un poco cremoso porque el almidón del arroz, en Argentina muchas veces los risottos se sirven en algunos restaurantes que no lo hacen bien, lo sirven como muy sólido. Y el risotto yo aprendí cuando trabajé en Italia que el risotto es líquido. Ah, más caldoso. Exactamente. Y los italianos me decían que el arroz, el risotto bien hecho, tiene que tener el efecto de una ola. Si vos agarrás el plato con el risotto y haces así, el risotto tiene que ir y volver como si fuera una ola. Claro. Así que para eso tiene que ser wet. Sí, bien, bien. Y a ver, en Dubai des, no la tenemos ya. Ese es árabe. Bien. Entonces, en Italia cuando comés risotto viene en un plato, playo y viene todo el arroz chato. Chato, claro. Porque así tiene que ser. Sí, qué barrio. Muchas veces en Argentina, al principio ahora… Sí, plato sopero. No, y te lo ponían en un molde. En un molde, uy, no. Jamás podrías ponerlo en un molde porque cuando el arroz se termina haces lo que se llama la mantecatura y ahí es donde lo terminás y lo batís un poco con manteca y parmesano. Fuera del fuego lo vas, cuando el grano ya está listo, le vas incorporando manteca fría y parmesano y lo vas batiendo y ahí va agarrando una consistencia como cremoso, como si le hubieras puesto crema. En realidad tiene la manteca y el queso. Lo sirvo con el oso buco. Uf, me gustó. Me gustó ya entendido. Un aplauso. Ahora quiero comer eso. No te quedó, ¿no? Ese es un plato que me acompaña desde hace muchos años. Bueno, genial. Así que, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta más que nos quede? Yo creo que estamos porque se nos va el avión. Sí, por eso. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos abierto tu castillo acá afuera de Londres. Esta es una de las salas. Una de las salas. Esta es la sala de podcast. Y no hay otra sala más también. No, bueno, nada. Gracias por haber participado. Un gusto, un placer haberlo hecho acá encima en Londres. Y sin previo aviso fue así, pap, pap, pap. ¿Dónde te puede seguir la gente para…? Mi Instagram es… Acá está todo, se ve todo acá abajo. Fernando Troca, creo que es… Sí, F Troca. F Troca. ¿Y YouTube tenés? ¿Dónde estaban las recetas? No, en un momento, en medio de la pandemia, donde todos estábamos… Te hiciste, YouTuber, sí. Y alguien, la gente me empezó a decir, no, pero tenés que abrir un canal. Lo abrí y después me perdí. Soy malo para eso. Pero igual fuiste muy consistente todos los días. Fui muy consistente con las recetas. Subiendo una receta muy bien hecha. 90 días seguidos. Sí, sí, sí. Yo vi montones, muy buenas. Este… ¿Quién era tu hija? Además te la hacían bien. Estaba… Pero tenía un steady o algo, tenían porque… No, 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 el teléfono. Sí, pero lo sostenían con un steady. No, no, no. No, con la mano directo. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Se ha hecho un pulso increíble, porque era una cosa muy smooth. Sí, sí. No, 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 con la mano, con la mano. Mira, muy bien, felicitaciones. Y estuvo bueno, estuvo bueno. Sí. Pero bueno, viste que fue un momento raro. Sí. De repente no sabíamos bien a dónde íbamos, qué iba a pasar. Pero muy bien. Y el YouTube, dije, bueno, por ahí el YouTube y en un momento como… Pero bueno, hay que meterle un poco más de cabeza y hay que darle… No, pero hiciste bien, porque muchos… Me pasó a mí también que yo ya venía haciéndolo eso, pero en la pandemia muchos se lograron hacerlo y varios me escribieron, che, Ramón, no es tan fácil al final lo que haces. Ah, ¿viste? No es tan fácil. Claro. No, no, necesitas un equipo atrás, además. Sí, sí, sí. Es lo mismo que… Bueno, vos, los tuyos estaban más editados. Bueno, claro, tenemos una productora atrás y nos dedicamos a esto. Yo venía también ya de la producción. Claro. Yo venía de ser músico, productor de música, publicidad. Después me metí en el video, estas cosas. Sumamos a Alan también en el medio con todo lo nuevo que son las redes y la pandemia. Y explotó. Bueno, yo la primera receta que subí, estoy en pijama. O sea, fue algo realmente porque estaba… Bueno, como hoy. Como hoy. Estaba, me levanté, teníamos, claro, encerrados, habíamos comido un pollo al horno la noche anterior, tenía el pollo en la heladera, no sé, había lechugas, esto. Y digo, bueno, voy a hacer alguna ensalada de pollo. Y a ver, vamos, subo la receta. Sí. Pero así, nada, sin pensarlo. Y en realidad fue la gente que seguí fue porque esa receta que subí, la primera receta que subí fue impresionante. Sí, sí, sí. Plotó. Plotó. Y la gente, dije, guau. Sí, sí, sí. Y entonces al día siguiente dije, bueno, hago otra. Quedó pollo. Y ahí, y ahí como que… Sí, sí, sí. Fue impresionante. Y parece que te entretuvo, estuvo genial. Además te entretuvo. Para mí fue buenísimo, me entretuvo. Sí, claro. Y para mucha gente también fue genial porque los entretuvo también. Sí. Bueno, hicimos un libro. Claro, claro. Es un libro. Troca en casa. Sí, troca en casa, el nuevo. Hicimos un libro. Y acá también estamos viendo la obra. Bueno, nada más, no te sacamos más. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Un buen placer. Un risotto. Que tengan un buen viaje. Gracias. ¿Me dejan todo esto? Sí, y a él también. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.